¿Qué es el tema de la construcción? ¿Qué es el tema de la construcción? ¿Qué es el tema de la construcción? En este caso, en el punto uno, vamos a aprender métodos y técnicas. Esto es muy importante, porque si no estamos en los métodos y las técnicas, no vas a poder hacer un proyecto de forma autónoma. Tienes que aprender métodos y técnicas. En el segundo punto, vamos a ver cómo se enlazan los proyectos y el medio ambiente. ¿Sí? Ya, ahí vamos a tocar el tema de qué es formular, qué es elaborar, ¿no es cierto?, bajo las normas internacionales, ya sea, ¿no es cierto?, mediante el tema de las exigencias de los financiadores, el marco lógico o el método CEPLAN. En el punto tres, vamos a elaborar un proyecto, un ejemplo completo, ¿no? Tenemos casi siete horas, entonces, suficiente para que yo desarrolle todo un proyecto acá. Entonces, vamos a desarrollar un proyecto, y en el punto cuatro, vamos a aplicar los puntos políticos de control que ustedes quieran o necesiten conocer sobre proyectos aplicados al tema que van a desarrollar. Entonces, esta es la parte muy importante en la cosa que ustedes tienen que enfocarse, esto de acá. Y para hacer un proyecto, se levanta siempre la línea de base. La línea de base es dónde estamos comenzando y hacia dónde queremos llegar. Entonces, yo voy a levantarse una línea de base enseguida para ver qué tanto conocen de proyectos, y en función a eso, empezar aquí o empezar acá, acá o aquí, para ver el tema de empezar, entre comillas, desde cero, porque si vamos a hablar de proyectos, ¿no es cierto?, desde cero, pues tendríamos que empezar acá, y vamos a perder mucho, mucho tiempo. Entonces, como veo que el perfil de ustedes es profesional y además casi del área, entonces, me gustaría ver qué tanto manejan esto. Entonces, vamos a tocar dos cositas. ¿Sabes? Para ver el tema de proyectos, necesitamos conocer muy bien las estructuras de los diferentes formatos que se manejan a nivel mundial, con nombres respectivos. Por ejemplo, vamos a ver planificación estratégica, vamos a ver plan de negocios, vamos a ver proyectos, ¿no es cierto?, lo que ustedes van a ver, hay una planificación estratégica en el tema del medio ambiente. Hay un plan de negocios enfocado a café y a coca, y en el tema del medio ambiente hay proyectos, ¿no es cierto?, desde la cadena productiva y hay proyectos en el tema educativo. Entonces, cada uno de estos tiene una estructura, una estructura que es muy importante. Entonces, vamos a tratar de llenarlas con ustedes, aquí. En proyectos se llama estructura lógica de objetivos para proyectos, estructura lógica de objetivos. Empieza con el objetivo general y después, ¿qué sigue? Díganme. Los objetivos específicos. Muy bien, objetivos específicos. Después. Después. Actividades. Muy bien. Y después. Muy bien. Y después. Subtales. Subtales. Muy bien. Lo que es la planificación estratégica. Aquí empieza con visión. Después. Después, ¿qué sigue? Misiones. Misiones. No. Estamos en la estructura lógica de objetivos. Llegan a objetivos estratégicos. Después. Líneas de acción estratégicas. Después. Acciones estratégicas. Bueno. Sí. Empezamos desde cero. O sea. Es como decirles. Vamos a ver. Primero, auxilio. Sin ser preguntado de. ¿Qué se debe llevar en un pequeño botiquillo principal? Y después decirles a ver. ¿Qué es una gas? ¿Qué es mercurio? ¿Cromo? Entonces. Empezamos desde cero. Así no perdemos tiempo. ¿Sí? Bueno. Para los que los veo. Por primera vez. Mi nombre es Marconteo Misionianis. Tengo la oportunidad de entrenarme como consultor hace 20 años. Gracias a un apoyo del gobierno japonés. Y desde entonces hago consultorías en Centroamérica, Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos. He sido presidente del primer congreso nacional de consultores, vicepresidente del segundo congreso nacional de consultores. He representado a Sudamérica en el quinto encuentro mundial de consultores en Francia. He sido delegado de varios congresos y convenios de la comunidad europea y de la universidad con potencia sobre medio ambiente. He tenido la oportunidad de hacer la planificación estratégica de GTB y PFB, sencillamente la última en medio ambiente, seguridad industrial y el tema social. He atendido a mineras, petroleras. Actualmente estoy con cinco empresas en el exterior, en Estados Unidos, en Europa y en Perú. Bueno, un poco de un resumen de lo que es mi consejo. Así que vamos a ver el tema, cómo enseñarles en cinco horas a hacer proyectos y buscar financiamiento, que es uno de mis fuertes. He trabajado en eso desde hace 15 años. He tenido la oportunidad de trabajar en el proyecto de café, té, en los Yungas. He sido parte de lo que ha sido el CIFTA con Chaymate y Chaymate. He sido a buscar financiadores y a buscar mercado para el té y café. He tenido la oportunidad de ser el coordinador y jefe de lo que es la cooperación holandesa, bastante tiempo. Buscar financiamiento para Bolivia, dentro de los cinco que había en Latinoamérica, soy uno de los certificados. Bueno, me he dedicado a hacer consultoría en todo lo que es mi vida. Así que veamos cómo pueden ustedes aprovechar este tema. Me presento en todo esto. Para hacer un proyecto hay cosas muy básicas que deben aprender y son tres cosas que necesariamente las tienen que colocar de una manera muy importante. Si van a hacer consultoría, si van a dedicarse a hacer consultoría, la consultoría es algo que les va a dar mucha rentabilidad, mucha satisfacción. Y lo van a conocer en el mundo gratis es lo mismo. Yo estoy retornando, es decir, de Estados Unidos, Europa, los trabajos que he hecho con Benning, de The Williams, o en Chicago y Los Ángeles. Y bueno, es interesante porque conoces mucha tecnología, mucha ciencia, muchos contactos y lo que te piden es proyectos. O monitorear, fiscalizar, hacer seguimiento de proyectos. Pero cuando tú quieres fiscalizar y quieres hacer un proyecto desde la formulación, tú olvidas de lo más básico. Hay mucha gente que sabe hacer proyectos, pero ellos elaboran proyectos que es más o menos un control, o sea un control B. Jamás han elaborado un proyecto o han diseñado un proyecto desde cero. Entonces mi desafío es esa enseñanza desde cero, cómo se formula un proyecto. Y también dos cosas que deben aprender en este tema de consultoría, porque al subir me decía, iba a dar un curso en enero de medio ambiente. Me decía, yo no doy cursos. Entonces me invito a la gente. Y le decía, yo no doy cursos. Jamás he dado un curso. Nunca en mi vida he dado un curso. Pero sí he entrenado consultores 20 años. Debo haber entrenado como 4.000 consultores en Europa y Estados Unidos. Y en Bolivia he perdido ya la cuenta. Porque entrenar consultores es muy difícil. Porque hay que enseñar disciplina. Porque la disciplina va basada en la construcción. Tenemos muchos problemas. Cada vez que yo salgo al exterior, siempre, siempre, siempre sigo. Hace casi 12 días también al exterior. Y me tocó hacer una disertación en un congreso que me invitaron. Y siempre sucede lo mismo. Y me decía, ¿de dónde estoy enero? Yo les digo, de Bolivia. ¿No? De Bolivia, orgulloso de mi país. Y siempre me hace una cara como estarían volviendo este tiempo. Esa es la cosa. Y yo siempre los agarro. Siempre, siempre ha sucedido eso. Siempre los agarro. Y te los agarro y le digo, ¿disfrumpad? Digo, ¿por qué has hecho esa cara? No, es que son corruptos, maneantes, no. Y yo les digo, no soy así. Yo no soy así. Pero tenemos una fama bastante interesante. Bastante interesante. Por eso les digo, a veces prefiero que se equivoquen de donde soy. Como estaba en Holanda diciendo que le han pasado a otras. Y me dice, ¿de dónde es usted? Y le digo, yo soy de Bolivia. Oh, África. Y le digo, sí, yo soy de Bolivia y de Bogotá. Bueno, algo a veces. ¿De dónde? Y yo, ¿no? Y me he dicho, está bien. Y le digo, sí, África del Sur. Y lo dejé ahí. ¿Para qué no suceda más la cosa? Bueno, entonces paralelamente hacer proyectos, mi interés es encenarles como consultores. Y para encenar, consultores lo primero que tienen que aprender es disciplina. La disciplina es muy difícil de aplicar en el tema de medio ambiente. Porque hay dos cosas que tienes que controlar. Una cosa que tienes que controlar en el tema de medio ambiente es la no contaminación. De todo, de residuos o residuos líquidos, contaminación atmosférica, lumínica, lo que tú quieras. Pero es tan complicado el tema de controlar. Acaba venimos, por ejemplo, en vehículos. ¿No? Nos venían tres vehículos. Y a pesar de haberse dicho, por favor, tienen dos bolsas de los vehículos donde tienen que depositar, no es cierto, todo, estaba yo piloteando lo que me tocaba liderizar, a veces así. Y veía, pues, el subsuelo, a veces me seguía y veía una cascarita de maní volar ahí. Entonces, base a los detenidos y decía, ¿qué es lo que ocurre en el que ha botado la cascarita de maní? De improviso me paraba para ver alguna cosa y iba de repente a las veces. ¿Y por qué no estás con cinturón? Y que va a disculpar, usa aquí, tomas, sacabas con... O sea, la disciplina del tema es muy complicada. Entonces, si ustedes van a hacer algo en el tema del medio ambiente, tienen que aprender disciplina. O sea, y aprender disciplina en Bolivia y aplicarla a nuestros proyectos es hacer sodiar. Por eso es de que el de seguridad sea sodiar, el de medio ambiente sea sodiar a las empresas. Van a ver, pues, los más sodiados, no es el gerente, no es el de recursos humanos, no es... Es el de seguridad industrial y el de medio ambiente. ¿Por qué? Porque te pueden parar proyectos por ciertas cosas, ciertas condiciones. En ese sentido, vamos a ir aplicando paralelamente disciplina y paralelamente conocimiento. Veamos entonces dos cosas importantes. Lo primero que debemos aprender es, ¿qué es objetivo? ¿Qué es objetivo? ¿Qué es meta? ¿Y qué es fin? Son tres cosas totalmente diferentes. Y cuando uno hace un proyecto, entonces va por eso. ¿Qué es objetivo? ¿Qué es meta? ¿Y qué es fin? Antes de preguntarles a ustedes cuál es el objetivo de su proyecto en el tema de coca, en el tema de café, en el tema de educación, en el tema... Tienen que dominar exactamente esto porque, en el caso contrario, no lo van a entender el proyecto. Parece fácil. Bueno, bueno, hagámoslo de acuerdo. Muchos de ustedes ya saben, ya saben, ¿qué es objetivo? ¿Qué es meta? ¿Y qué es fin? Entonces, esto vamos a... Diez minutos vamos a dar vueltas, porque sin eso estamos fritos. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué me dicen? ¿Qué es objetivo? ¿Qué es meta? ¿Y qué es fin? Lo más fácil. ¿Qué es objetivo? ¿Qué es meta? ¿Y qué es fin? Parece sencillo. Es por eso que les decía, las cosas más sencillas, las que nos van a matar, pero vamos a aprender desde cero, desde cero. Pero primero vamos a aprender disciplina. Si yo llego acá, y de repente veo, eso me imagino que no han valido bien, ¿no? Entonces alguien lo ha agotado ahí, en un entrenamiento de consultores de medio ambiente, totalmente lo voy a autorizar, yo voy a decir, qué desastre, qué desastre, ¿no? No, va a tener que ir avantes con mis manos, me lo voy a abrir, voy a retirar, es así. ¿Sí? Pero esto es lo de menos. Esto es cero coma cero 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 por ciento. Ustedes como consultores de medio ambiente tienen que ver, ¿no es cierto?, entrenar, ¿qué es lo que contamina más en este momento? Son los celulares. Te matan. Entonces vamos a apagar los celulares. Se llama contaminación no ionizante. Tienen que apagar todos los celulares y todos los agrofantes de esto. Yo voy a empezar, lo voy a empezar, lo voy a empezar primero a apagar. ¿Por qué? Porque si no, vamos a estar distrayendo con su famoso WhatsApp, vamos a estar haciendo cosas que no debemos hacer. Un desastre, un desastre. Se han dado a levantar mis celulares. Ahí está. Apagar los celulares. Vamos a aprender a disciplinar. ¿Saben qué es un fiscal? Un supervisor, un monitor. Usted va a ser fiscal, fiscalice. ¿Celular es así? Tres cosas van a suceder en su vida. Una que van a querer ser cicos o millonarios. La segunda es que van a querer ser felices. Porque en general sí que tienen parte de ser felices. Pero hay una que te olvidas. Una que es muy importante. Es en qué medio ambiente quieres vivir. Porque yo pasamos a ver el antiplano y me he detenido. El antiplano, tengo unas fotos que he sacado. Con niños que están jugando con la tic de sardina a los autos. Pero felices. Entonces sí tienen millones de dólares. Pero felices. Y su mamá se acerca y te vende queso y huevo y monte. Y chuño. Y tú ves en su cara ojos de felicidad. Porque los ves ahí a sus ocho niños, creo, así como cinco guis. Felices. Y su mamá es bien lindo. Y tú ves a mi chiquito que me llamó la atención el niño. Y está jugando con una sardina de autito. Y cómo se le ocurre. Es que ha pasado el Dakar por aquí. Se han visto el Dakar. Pero no tiene autos. No estaba ahí. Y como estaba con mucha gente que vinimos. Entonces se nos partió el con esos. Y se hizo así. Porque tú tienes un niño. Le das una otra y lo bota. ¿Por qué? Porque me pones Playstation. Me pones teléfono. Y me pones... O sea... Me entienden, ¿no? Y entonces el tema de muchas cosas que nosotros tenemos que cuidar es el medio ambiente. El medio ambiente no solamente es la naturaleza. No solamente son las políticas. Es donde tú vives. Es algo que lo tienen que discutir. O sea... De nada sirve que tú cuides que nadie ensucie la calle. O que nadie corte un árbol. Si tú estás contaminando el lugar donde habitas. Me he quedado con Juniors. Con gente que no sabe mucho. Pero que factura más que lo que sabe. Me he quedado con gente que... Ocho horas de trabajo. Y trabajan seis. A los que trabajaban cuatro se botaron. He cuidado mi medio ambiente. Vean, visiten mi empresa. Yo soy dueño. De todo lo que es Estep. Desde producción hasta la cadera. Todo. Visítenme. Van a ver cómo se comunican. Ángela. Te dio Entry. El medio ambiente es clave. Tú que trabajas con coquetes me dar cuenta. Qué cosa más linda que de un medio ambiente. ¿No? ¿Me entienden? Hasta para cosechar el café. ¿No? Qué lindo con medio ambiente. Pero, entonces, ¿saben? El tema del medio ambiente es algo mágico. Obviamente. Obviamente. Si les decía, yo adoro, pues, de esto podemos votar. Muchos de ustedes quizá lo estén de acuerdo. Pero les ha dado la explicación. Es una muy buena versión que nos ha dado. Ni él sabe. Ni él se ha dado cuenta que por su culpa. No sé. Gracias a muchas empresas. Pero ahora ya no se hace más. Nos han dado cuenta que tenemos que cuidar a nuestra gente que se comunica. ¿Qué hace? Que cuide el medio ambiente. Que no chismea. Que no molesta. Que no te oculte información. Que no te sobe información. Hagan la prueba. Van a ver qué es descrito. Es maravilloso. Hermoso. Bueno. Estamos aquí. ¿Qué es objetivo? Objetivo. Es donde yo quiero llegar. Lo que yo quiero alcanzar. Objetivo es lo que yo quiero lograr. Lo que yo quiero alcanzar hacia donde yo quiero ir. Es el objetivo. Miren acá. Pero el objetivo. No se olviden de esto. Esto anotenlo, por favor. Fin. Objetivo general. Anoten esto. ¿Ya? Objetivo general. Objetivos. Específicos. Actividades. Tareas. Subtareas. Por favor. Acá. El objetivo es donde yo quiero llegar. Lo que yo quiero lograr. Lo que yo quiero alcanzar. Específicos. Y la meta. Es. Cuando tú logras el objetivo. Este objetivo se transforma en meta. La meta es el logro de los objetivos. La meta es el logro de los objetivos. Y. El fin. La meta es el logro de los objetivos. Y el fin. Atentos. Por favor. Por favor acá. El fin. Esto que está encima del objetivo general. El fin. Es el. Objetivo superior. El propósito superior. Que a veces no se alcanza. Has logrado ya el objetivo general. Pero el objetivo superior no lo alcanzas. Vamos a. Vamos a. Vamos a hacer dos ejemplos de eso. O más. Miren. Atentos aquí por favor. Mi objetivo general. Es. Tener una casa. Si. Hacer una casa. Ya sea de 50 mil. 100 mil. 200 mil. Volviendo. No sé. Más. Entonces yo. Según el caso. Abro el dinero. Compro el terreno. Abro los planos. Abro los planos. Construyo. Etcétera. Ya tengo mi casa. He logrado mi objetivo. He logrado mi meta. Pero mi fin. Ha sido un objetivo superior. Un propósito superior. Que a veces no se alcanza. Aún. Logrando mi objetivo general. Mi fin. Había sido. Tener un hogar feliz. Y a veces. No lo tienes. Aún teniendo la casa. Aún teniendo el auto. Entonces. En los proyectos. Todos los proyectos. Tienen su fin. Vamos a ver. ¿Cuál es el fin? Por ejemplo. A ver. Veamos. ¿Cuál es el objetivo de medio ambiente? El objetivo de medio ambiente. El objetivo de la ley 333. ¿Cuál es el objetivo? Cuidar. Mitigar. Disminuir. Controlar. La contaminación. Y el fin. Cero contaminación. Cero contaminación. Inalcanzable. Mentira. Inalcanzable. En el DACA. Veíamos cosas tan locas. Un montón de bolsas. Que le han hecho cosas. Señora. ¿Está guardando su basura? Sí. La verdad. Muéstrame. Una cosa de peor. Bien. Entonces. Ahora. En esta edad. Se ha ganado bolsas. Cosas. Y es una estrategia interesante. ¿Por qué? Porque la gente se dice. Están segalando cosas a los que. Ah, no. 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 Que les ofrezcan dinero. Córdoba. Eso se ha dejado un desastre. Un desastre. Por más. Porque es inalcanzable. Cero contaminación. ¿Cuál es el objetivo de seguridad industrial? Accidentes. No. Evitar accidentes. Evitar accidentes. ¿Y el fin? Cero accidentes. Cero accidentes. ¿Y de calidad? ¿De calidad de la ISO 9000? ¿Cuál es el objetivo de la ISO 9000? Satisfacción del cliente. Muy bien. Satisfacción del cliente. Satisfacción del cliente. No es tener los procesos y procedimientos para tener productos y servicios de calidad. No. Es parte de lo que es la certificación. El objetivo es satisfacción. Porque si tienes productos de calidad, tu cliente va a sonreír. Y el fin. Cero. Eso es. Cero. Clamos. Pero eso es muy importante saber. ¿Qué es objetivo? ¿Qué es meta? ¿Y qué es fin? Si ustedes empiezan a hacer proyectos. Primero. ¿Qué es objetivo? ¿Qué es meta? ¿Qué es meta? Por eso vamos a tener decisiones en el pluro primero. Vamos a tener métodos y técnicas. Y ya después lo demás es fácil. Vamos a hacer un proyecto completo. Una de las cosas que tienen ustedes presentes es lo siguiente. Para ser consultor no se necesita ser profesional. Por su caso. ¿No? O sea, yo soy consultor. Pero, que se va a ver, por más posgrados que tenga, etcétera, etcétera, yo me he dado cuenta que no necesito ser profesional. Y es porque es una profesión libre. Pero sí necesita saber y saber hacer. Que vamos a tocar este tema en profundidad. Saber y saber hacer. El tema educativo, por ejemplo, tiene su mercado virgen a nivel nacional. Virgen. Impresionante. Nosotros estamos haciendo un programa que nos ha pedido el vicisector en Santa Cruz con los de educación, ciencias de la educación, que son, como saben todos, pero ya, los ciencias de la educación no son ni chicha ni ni monada, son ciencias de la educación. Entonces, por favor, ingeniero, ¿cómo hacer? No pueden conseguir trabajo. ¿Quieren hacer proyectos? No los reciben porque es de ciencias de la educación. ¿Quieren ser docentes? No los reciben porque es ciencias de la educación. ¿Quieren ser profesor? No los reciben. O sea, ¿para qué creamos ciencias de la educación? Les digo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin? Entonces, les voy a ir a bien formulado de que ya salgan con mención. O sea, ¿no? Ciencias de los licenciados y ciencias de la convención medioambiente. ¿Qué? Se están dedicando a hacer proyectos educativos de medioambiente. Proyectos educativos de seguridad alimentaria. Proyectos educativos en salud. Proyectos, entonces, ya, ya, ya tienen firmeza, ¿no? Entonces, sí, va una persona, ¿cómo estás? Sí, soy ciencias de la educación y soy especialista en proyectos de medioambiente en la edad de Portugal. Ah, qué interesante. Entonces, es algo así. Por eso es que cada uno de ustedes tiene un objetivo, una meta y un fin. El objetivo principal viene ahí. Una de las cosas que se van a dar cuenta, sobre todo los jóvenes, van a ver. Y dices, ah, yo voy a ser feliz cuando se me voy a decir eso. ¿Sabes, voy a decir eso? Yo voy a ser feliz cuando se me funciona. ¿Sabes, profesor? Yo voy a ser feliz cuando encuentro un buen chaval. Voy a ser feliz cuando tenga mi primera auto. Voy a ser feliz cuando tenga mi primera casa. Voy a ser feliz cuando tenga mi esposo, mis hijos. Y nunca lo eres. ¿Por qué? Porque no tienes un objetivo claro ni un fin. Porque si tuvieras un fin y de repente dices, yo, ingeniero, quiero ser feliz. No necesitas estudiar para ser feliz. Y vas a tener que hacer muchos de ingeniería. Empezar desde cero. Ya es tu carrera que te puede dar mucho dinero, pero no te hace feliz. Vas a tener que dejarla. La felicidad es la par del medio ambiente. ¿Dónde estás? ¿De qué sirve tener mucho dinero si realmente no eres feliz? Entonces, algo muy importante es saber cuál es el objetivo de tu vida. ¿A qué te quieres dedicar? Y eso es algo que es muy interesante para los que saben y quieren hacer proyectos. ¿Por qué? Porque dices, si tú eres tan inteligente, si tú sabes tanto, ¿por qué no eres feliz? Si tú eres tan inteligente, ¿por qué no eres rico? Si tú eres tan inteligente, ¿por qué no eres millonario? Es una de las cosas que a mí me cada vez que vi. Estuve en el Congreso Nacional de Ingenieros Comerciales. Me invitaron para dar una conferencia sobre el espíritu emprendedor de universitario a empresario. Y una de las preguntas que me hicieron era, ¿dónde crees que está la falencia de la universidad? Porque en este momento tenemos grandes problemas como 140.000 nuevos profesionales el año pasado, 70.000 de las estatales y casi 50.000 de las, o más, casi, son 50.000 de las privadas y los de estos son de los institutos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tesoro? ¿Por qué no hay empleo? ¿Por qué? El tesoro lo digo porque en varias carreras enseñan personas que no deben enseñar. Por ejemplo, plan de negocios en ingeniería comercial va a enseñar un docente su plan de negocios, su plan de proyectos, qué sé yo. Y uno dice, asombrado, ¿no? Porque todos sabemos, ¿cuántas empresas tienes? Ni una. Ni un arma. Y director de qué empresa es. No, no, no sé. ¿Gerente? No, no sé. ¿Tiene microempresas? No, no tengo. Entonces, ¿qué uno se enseña? Si tan inteligente, ¿por qué no eres millonario? ¿Por qué no eres cinco? ¿Por qué? Ese es el tesoro. Nosotros aprendemos en las universidades con el tema del conductivismo. Y eso es lo que quiso decir la compañera. Ahora se está entrando al constructivismo sostenible. Tratar de demostrar lo que realmente la gente sabe y sabe hacerlo. Que va a ser muy difícil. Tienen 10 años para hacer eso. Ni 20 lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque hay carreras y hay universidades que son lucro. En Santa Cruz hay universidades de 250 bolivianos al mes. El mes. O sea, un colegio en particular creo que sale más caro que ir a la universidad. Y además te da la expectativa de solamente estudiar solo los sábados en la mañana. O solo los sábados en la tarde. O de 7 a 10 de la noche, 5 días. O sea, yo no sé si vamos a poder aprender algo así con 250 bolivianos. ¿Sabes por qué? Pues te va a lanzar un docente que no tiene experiencia. Entonces ustedes, si van a hacer proyectos, primero hagan su proyecto de vida. Su proyecto de vida es así. Ser feliz, tener calidad de vida y todos los objetivos específicos que ustedes me han dicho. Todos los demás. Ese es un buen punto. Acuérdense de mí. Por mi caso contrario, vas a enseñar, te va a gustar de enseñar, pero vas a ser feliz. Entonces es algo que es muy importante. Busquen algo que les haga feliz. Sobre todo antes de los 40 años. Ustedes tienen etapas muy lindas en el tema de desarrollo sostenible. Estos son muy interesantes. A ver, miren. Esto más para orientar el tema del medio ambiente. A ver. Cuando se hace un plan de vida, un proyecto de vida, hay un handicap entre los 21 y los 29 años. Eso es lo más difícil de vencer para ustedes jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros nos casamos antes de los 30. Y ese es un error. Un error porque estás egresando a los 21, 22 y 23 años. ¿Y qué es lo que pasa? Egresas y te casas. No, pues bueno. Si eres experto en proyectos, si eres experto en planificación, ¿qué pasa? De que tú egresas significa que ya seré profesional, vas a titularte, no es cierto, ya lo de menos. Y lo que quieres decir es, bueno, empezar a trabajar y disfrutar la vida. O sea, por lo menos ya vas a ser autosostenible, pero ponte a casa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? O sea, te decapitas. Te decapitas porque has salido de algo para entrar en otra cosa más fuerte. Y a tus sueños se desiguen. Yo les dibujaba esto la vez pasada. Les decía, aquí está la Barbie y aquí está el Ken. ¿No? Sí, y este Ken se enamora, está feliz, feliz, no está solté. Después del golpe se enamora. Se enamora. Ya, y le dice, mi amor, nos casemos. Y ahí le dice, estás loco, ¿cómo voy a casar? Estoy cómodo, tengo 26, 27 años, ¿quieres que yo me case? ¿Pero por qué no quieres casar? No, ni idea. Voy a casar a los 30, 32. Pero no, loco, como en Estados Unidos. Y le dice, pero mi amor. Y le dice, dime, ¿por qué no quieres casar? Es que yo tengo mis sueños, tengo mis sueños, mi visión. Acá tú me dice, yo también tengo mis sueños. Entonces, no, no voy a casar, voy a cumplir mis sueños y después lo vamos a casar. A los 29, 30, ¿qué te parece? Te voy a esperar. Mi amor, ¿y si nos casamos? Y primero hacemos tus sueños y después el mío, la gran mentira. Mi amor, de verdad, de verdad. No, pues entonces sí es así, primero hacemos el tú y después el mío. Y ahí se casan, no, pues nada. No es nada, no es de salsas, nada se puede ser milagre. Estos estamos en los planes. ¿Nas y qué pasa? O sea, como con dron, chao sueño, chao sueño, sueño soy yo. Entonces, en el tema de proyectos sostenibles, en el tema de proyectos de medio ambiente, eso es lo que se tiene que cambiar a todo, a eso se refiere la colega. ¿Qué le felicito? Eso es la educación. Ahora tenemos que educar, ser todo sostenible. Tenemos que enseñarles cuándo casarse, cuándo hacer esto, cuándo comer, cómo hacer esto. Eso es cuidar el medio ambiente. Porque, ¿cómo saben qué haces? Estamos destruyendo. Saben, hay tantos jóvenes en Santa Cruz, 22 años profesionales, 24 años con una maestría en Santa Cruz. Y a veces la vergüenza, porque vienen los ingenieros y cómo están. Vamos a contratar tres personas más para el departamento de ventas y de una de los recursos humanos. Por favor, tal día, porque puede estar por Santa Cruz y lo voy a secundar. Gracias, ingeniero. Diego, ¿cómo estás? Le digo, ¿cómo te llamas? Vean, ¿para ejecutivos de ventas, seguro? No, me dice, para gerentes de recursos humanos. Disculpa, digo, gerentes de recursos humanos, le digo, sí, estás bien, estás... Sí, ¿por qué? Es que necesito un gerente de recursos humanos. No, pero que me maneje la gente, que me pelea el sindicato, que vaya a hacer esto, que vaya a hacer lo otro. Sí, me dice, ¿por qué? Yo tengo dos maestrines. A ver, me vas a solucionar esto, te dije. Estoy contando lo que sucedió hace dos años y medio. A esto sucedió, te dije. Mira, le dije, tengo un problema grande. Mi gerente, mi gerente se ha metido con mi secretaria, con la secretaria de él, con la directora administrativa. Y la directora administrativa está pescado en flagrantes. Ahora mi empresa está yendo al bombo. Quiero una gerente que piense, ah, poner el trigo organizacional de nuevo. No sé si me despida a los tres, no sé. ¿Cómo lo harías? En mi maestría me han dicho. Entonces, ahí te das cuenta de lo que estamos creando. No estamos creando cosas sostenibles. No sé si va a poder conseguir trabajos. ¿Me entiendes? Entonces, es algo muy importante el tema del medio ambiente. Bien. Entonces, ya tenemos lo que es. Objetivo es lo que yo quiero lograr. Meta es el logro de mis objetivos. Y fin es el objetivo superior que a veces no sea. Cáncer. Vamos a ver. Tú te vas a dedicar al tema de café, ¿verdad? Sí. Me dices muy bien. Uno de los grandes desafíos que vas a tener en el tema del café es el tema de mercado. El tema de mercado se puede hacer muy bien porque tienes un mercado abierto. Orlando está comprando café orgánico, café ecológico. O sea, que tendrías que trabajar ese tema. Pero hay que controlar de que ningún grano convencional se meta porque si no va a pasar como la quino. Pues aquí está el mercado. Entonces, ¿qué se hace? Mira acá. Aquí hay un problemita interesante que quiero que nos resuelvan. Bueno, nosotros, nosotros como bolivianos, tenemos muchos errores, pero este es el peor errores. Este, no sé quién lo inventó en el tema de proyectos. El primer error que nosotros bolivianos tenemos. Imagínate que seas un ejecutivo de ventas y tengas que vender 100 unidades, no sé, 100, sí, así, lo que sea. Y de repente vendes 99. ¿Sí? Entonces, me he tomado la molestia de diseñar esto. Si tienes que meter 100 y has metido 99, hay que calificarlo activo y lo calificamos como óptimo, excelente, muy bueno, bueno, secular, malo, muy malo, pésimo. Entonces, de repente, en los proyectos, eso es lo que tienen que aprender también, porque se llaman indicadores de gestión. Vamos a ver después los indicadores de medio ambiente, enseguida los vamos a ver. Vamos a empezar a hacer, primero vamos a aprender proyectos, después les voy a enseñar cómo se hacen los proyectos de medio ambiente hoy, no se preocupe, tengo alto tiempo. Y después vamos a ver los indicadores sostenibles. ¿Qué? 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 Me gusta el tema de secular, hace mucho tiempo no escuché esa palabra en la secular. Claro, es que si es así, es esa acción, está malo, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando tú tienes que vender sí, y desde el 20, lo cierto, has vendido 99, todo el mundo dice, ¿cómo te ha ido, Fernando? Bien, he vendido 99, y en todos los proyectos solamente tiene que haber dos palabras, bien y malo. No hay secular. ¿Geraldo, cuánto has vendido, cómo te ha ido? Mal. ¿Y cuánto has vendido 99? Me ha faltado uno. Uno. ¿Ah? Chavo, ¿cómo te ha ido? Bien. Pues no has pensado la mente, siempre me quedó un metro, no un metro. O sea, no te ha ido mal. Me faltaba un metro, no has logrado la... La meta, no has logrado lo que... Digo. Entonces, entonces los indicadores, los proyectos es eso. Los indicadores, por lo menos, han hecho proyectos así, tipo fondo indígena, todo eso, hay que tener las metas claras, los optimos claros, hay que tener los indicadores claros, porque si no, todo el mundo piensa que ya lo ha hecho, ¿no? ¿Sí? Bien, empecemos entonces a ver ciertos temas ya técnicos para hacer los proyectos. ¿Ya me manejan esto? Manejenlo. Cepítalo. Objetivo, 20 y fino, primero tienen que aprender. El objetivo es donde yo quiero ir, donde yo quiero lograr, o lo que yo quiero lograr es donde yo quiero ir. Mente es el logro de los objetivos, y fin es el objetivo superior que a veces no se alcance. ¿Sí? Ya has formulado, ¿cuál es tu fin de café? ¿Cuál es el objetivo de meterte al café? ¿El objetivo? Sí. Es generar rentabilidad. Excelente. Muy bien. ¿Cuántos hectáreas? Siete. Siete, perfecto. Interesante, buen número, ¿eh? Sí. Sí, bueno, arriba de tres ya es muy rentable. ¿Y tu fin? El fin, bueno, era sustituir la producción de café. Por favor, no me la echarles, yo ayude. No me la echarles. ¿Tu fin? El fin, no generar contaminación. ¿No? Ah, bueno, vender los siete. No. No. ¿Cuál es el café? Eso está en tu proyecto. El objetivo general está producir siete hectáreas de café, buscar un mercado altamente rentable, vender toda mi producción, ser mimado, el rogado para la venta de este producto, tener una empresa exitosa, tener una marca reconocida a nivel mundial, internacional, en Marte, en el universo, conquistar a todas las chicas porque voy a tener alta plata, todo. ¿Todo en fin? Sí. Ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. Ah, pensé lo que empecé. No, 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 pensé lo que empecé. Claro, eso tienes que formular. Es toda una formulación. Toda una formulación. Se llama cadena productiva. O sea, si quieres hacer proyectos rentables, tienes que situar esto de acá. Mira. Aquí. La cadena productiva tiene producir, transformar, comercial y sal. Son tres. Son tres. El que produce, tú vas a vender. Transformado. No, desde la producción. ¿Pero qué vas a vender? Ah, el café en grano. No, no. Por favor. Si vas a vender en grano, vas a ganar así. O sea, no tostado. Transformado, vas a ganar así. Comercial y sal. Sí. Te voy a explicar bien. O sea, si vas a producir, vas a ganar pero así. Ajá. Si vas a transformar, vas a ganar así. Y si vas a comercializar, vas a ganar mucho más. Entonces, tienes que meterte a la cadena productiva. Produce, acopia, acopia y comercializa. O sea, salta te ves la voz de transformar. Te vi muy bien. Ya. ¿Me estás entendiendo? Sí. Porque si solamente produces, ganes así. Ajá. Y después agarra la red productiva. Esta es la cadena productiva. La cadena productiva es muy importante, pero... En el tema de lo que tú te estás metiendo... ¿Verdad? En el tema que tú te estás metiendo, tenemos ciertos problemas. Ahí vamos a ver. Sí, está bien. Sí, está bien. Aquí dice, producir, transformar, comercializar. Si produces, ganas así. Si transformas, ganas más. Si comercializas, ganas más. ¿Puedes decir de qué? ¿Para qué voy a producir y transformar si me dedico a comercializar, ganas mucho más? En el tema tuyo, producir, te saltas esta cadena, acopias aquí, es un centro de acopio, y ahí comercialices, ahí vas a ganar mucho dinero. Pero esta es una opción. La otra opción se llama red productiva. Esa es la que tienen que manejar en el medio ambiente. Es muy importante si se van a meter en los negocios. ¿Qué pasa? Tú tienes acá, en cierto, la red productiva. Esta es la cadena. La cadena, manejas un producto. En la red manejas varios productos que tú quieres, que hacen que tu inversión se multiplique las veces mil que tú quieras. Es impresionante. Pongamos un ejemplo. Aquí está la leche. Tengo la leche y la puedo transformar. ¿La puedo transformar en qué? En mantequilla, en queso. Y sí, voy a ganar un poco más. Perfecto. El que produce la leche, gana esto. El que transforma en mantequilla, gana esto. Y el que comercializa, gana esto. Perfecto. Perfecto. Está esta aquí. Pero si alcanzas la red productiva, significa otros productos más. Como por ejemplo, amaranto, chía, sésamo, miel de abeja, la misma leche, la misma leche, gel. Y aquí le puedes poner, si quieres, este. Lo mezclas todo eso. Sí. Y lo pones en una base energética. Entonces, esto te va a dar 0,4 centavos de boliviano. Y tú lo vas a vender en 2 bolivianos, en 3 bolivianos, en 4. Si tienes una marca, una imagen corporativa, la base energética puede costar hasta 5 dólares en Estados Unidos. Se llama la Z productiva. Entonces, en los proyectos, hay que atacar la cadena productiva y la Z productiva, que es muy importante. Obviamente, todo esto, insuflado, ¿no? Vamos a poner quinoa, por ejemplo, a tu base energética. No, si no, lo haces como pororón, así, lo inflas. Pues, el que es de este tamaño, más o menos un milímetro y medio, es quinoa. ¿No? Así mismo la chía, que explota así como pororón, igual el sésamo. Igual, entonces, ¿qué pasa? Entonces, agarra la cadena productiva. Otro punto que tienes que ver en el tema de desarrollo sostenible, si vas a ver, es el tema de diferenciar lo natural con lo ecológico, ¿no es cierto?, y lo orgánico. Son tres cosas diferentes. Tres cosas. La vez pasada, vi una etiqueta y decía, lechugas orgánicas, hidropónicas. Entonces, yo le dije, ven, 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 ven. ¿Qué estás ofreciendo? Estamos ofreciendo lechugas orgánicas y no, pues no es orgánico. ¿Por qué? Porque ya está usando fertilizantes en el agua. Hidroponía es lo que cultivas en el agua, ¿ya? Y esos fertilizantes no son orgánicos. Son minerales que tú compras, haces tu solución y fertilizas. No es orgánico. Pero sí, lo puedes decir, lechugas saludables, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí, como estás en tu vivero de hidroponía, ¿no? Y además, cuando hablas otro tema de desinfección y este tipo de cosas, porque en lo que es un vivero de hidroponía, entra un hongo y al día siguiente está todo contaminado por medio del agua. Entonces, no necesitas lavar tu lechuga directamente a comer. Entonces, ¿pero qué es orgánico? Orgánico es que no hayas intervenido con ningún tema de insecticidas, fungicidas, pesticidas, totalmente orgánico y ecológico, que además, ¿no es cierto?, de que no has intervenido con ningún tipo de fungicidas, pesticidas, fertilizantes, etc., no, tengas un manejo, ¿ya?, que no intervenga ningún tipo de magia. Ecológico, orgánico. Entonces, precisamente, cuando hablan de desarrollos y sustentimientos, tienen que ver, para cada proyecto, meterle, ¿no es cierto?, dónde va a estar el enfoque de medio ambiente, ¿sí?, bien. Entonces, cuando ustedes realicen un proyecto, lo primero que tienen que aprender muy bien, les decía, es eso de objetivo general, dítenme, por favor. Objetivos específicos, después, actividades, después, tareas, después, subtareas, y arriba, fin. ¿Sí?, ¿sí?, aquí viene algo muy importante, te enseñarles a hacer proyectos, fíjese. ¿Tiene como el recurso de proyecta para que no se haga la propiedad? No. No. Esta es la lógica de objetivos, la estructura de objetivos en un proyecto. Después de esto, viene la parte económica financiera, que lo vamos a hacer, todos lo vamos a hacer un día. Vamos a aprender a hacer proyectos desde cero. Estamos aprendiendo, ¿sí?, lo que estamos pidiendo es, es, digamos, un poco atrasado, hemos visto ya la parte importante, por ejemplo, ¿qué es objetivo?, ¿qué es meta?, y ¿qué es fin? Esto es muy importante que ustedes lo aprendan. A ver, sus espacios han llegado varias personas atrasadas. Eh, si me han planteado la mano, ¿ustedes han llegado atrasados?, por favor. Muy bien. ¿Qué es objetivo?, ¿qué es meta?, y ¿qué es fin? Entonces, los que han llegado atrasados, lo pueden decir. Ganemos tiempo, entonces. Bien, el objetivo, el objetivo es lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero alcanzar. La meta es, cuando logro de objetivo, este objetivo se transforma en meta. La meta es el objetivo logrado. Anótense, por favor. El objetivo es, lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero alcanzar. La meta es el logro de objetivos. Y el fin, el fin, es el objetivo superior. Es el objetivo superior, el objetivo superior, el propósito superior, que a veces no se alcanza. A pesar de haber hecho muy bien el proyecto y haber logrado un objetivo de mi proyecto, el fin, el propósito superior objetivo no se alcanza. Les había puesto un ejemplo, no es cierto, que era si vamos a construir una casa y hemos construido la casa, hemos comprado el terreno, hemos hecho aprobar los planos, la verdad, hemos construido, pero el fin es algo inalcanzable. A pesar de ya tener nuestra casa, nuestro fin podría ser una familia feliz, un hogar feliz y no se logra. Es como el tema de seguridad industrial. Nuestro objetivo de seguridad industrial del proyecto es evitar accidentes. El fin, cero accidentes, muy difícil de lograr. El medio ambiente es controlar, mitigar, disminuir la contaminación ambiental. El fin, cero contaminación. O sea, es muy difícil. Entonces, primero es importante aprender qué es objetivo, qué específico es mi objetivo, lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero alcanzar. Meta, el hondo de los objetivos. Y fin, el propósito superior, el objetivo superior que a veces no se logra. Muy bien. También hemos visto, a lo que ha llegado a trazaros un poco, ciertos esquemas que van a manejar el medio ambiente, como el tema de la cadena productiva. Cada vez que usted saca algún proyecto, está dentro de la cadena productiva. Producir, transformar, comercializar. En vez de producir dentro de la cadena productiva, pero el tema de construcción se llama cadena de valor. ¿Por qué? Porque voy a construir, no voy a producir. Voy a construir un edificio. Voy a construir una empresa. Voy a construir una planta. Pero es lo mismo. Esas construcciones, esos proyectos, están controlados, no es cierto, por la ley 333. Por ejemplo, te van a pedir fichas ambientales, manifiestos ambientales, las SIMS, ahí te van a ver que es de producción limpia, enfocado a protocolos de Kyoto. Entonces, ahí está el poder coercitivo de poder, no es cierto, realizar proyectos a favor de medio ambiente en todas las áreas. Porque si vas a construir algo, tienes que estar dentro de los parámetros permisibles, dentro de categoría 1, 2, 3, 4. Si es 4, perfecto. Menos contaminación. Si es 3, más o menos. Si es 2, uy, contra 10. Si es 1, ahí está grave. Entonces, a eso se refiere el tema de saber hacer, no es cierto, el enfoque de proyectos en desarrollo sostenible. Pero vamos a aprender ahora cómo se hacen proyectos y después vamos a poner cómo se hace el enfoque de desarrollo sostenible. ¿Me entienden? Por ejemplo, esto. Esto de acá. Esto tiene 7 cosas. 7 cosas locas, aquí. ¿Qué tiene? Tiene el PET, no es cierto, ya formado, y tiene la tapa. Si ustedes analizan bien, en todos los países de salud, ya han prohibido el PET. Sobre todo, hago el PET. Ya está prohibido. ¿Por qué? Pues, ha descubierto, no es cierto, todo lo que todos sabíamos. Pero ahora ya científicamente, no es que hayan descubierto, sino que ya están obligando a declarar las cosas. Pero, tú te fijas de esto, y eso es lo de menos. El veneno está aquí adentro. Todo esto es químico. El colorante, el saborizante, los edulcorantes, los estabilizantes, estabilizantes. Y los conservantes son 100% químicos. Entonces, el PET, lo de menos. Están atacando al PET porque es lo más fácil de atacar. Pues luego de atacar a Coca-Cola. Bueno, sí, pues obliguemos a cambiar esto que es lo más fácil de atacar. Esto es lo más complicado que hay. Estás tomando 100% químico. 100% químico. Pero, en esto también es bien interesante atacar. En esto de aquí, este es Villasanta. ¿Alguien ha traído Vital? ¿Nadie Vital? ¿No? Vital. Aquí está Vital. A ver, vamos a ver. Ya no estaba seguro que no van a tomar ninguna agua que no sea Vital. Les apuesto a mí. Escuchen, no me paga Vital para esto. Vital tiene algo loco acá que dice, démoslo en voz alta, por favor, esto. Dice, premiar internacionalmente por su calidad y gran sabor superior que es agua. Tremiada por su calidad y gran sabor. O sea, el agua que tiene sabor. Boca-Cola ha gastado miles y millones de dólares en ver por qué una botella de agua de un litro, punto dos, cuesta arriba de mil dólares en Japón. Pues Japón está tomando el agua de la Antártida, de tres mil metros abajo, tres kilómetros abajo. Y han descubierto que solamente tiene un sabor interesante porque tiene oxígeno, más oxígeno, es agua ozonizada. Y entonces han dicho, qué interesante. O sea, que el agua ozonizada, agarra el oxígeno y tiene un gran sabor. ¿Cómo podemos comprobarlo ahora? Bueno, se han ido a una cascada, han recogido agua de las cascadas y aprovechó, wow, pues realmente es fresca, es deliciosa, rica, liviana. ¿Qué han hecho? Han agarrado. Y aparte de las cosas que es carbón activado, asesina sintética, grava, refilto y la UV, ¿no es cierto? Le han aumentado un ozonizador. ¿Qué significa? Que le mete un oxígeno más acá. Y al meterle un oxígeno más acá, han hecho la super agua. ¿Por qué? Ni ellos se dan cuenta que es una agua que tú le puedes dejar abierta y no se pudre. Porque el oxígeno no deja el desarrollo de las baja. Por eso nosotros ponemos agua oxigenada en nuestras heridas. Es un agua lista para usarla para enfermos, para bebés, etcétera. ¿Por qué? Porque no están vendiendo agua, están vendiendo salud. O sea, al descubrir el tema de ozono en el agua, para ver el tema del sabor, también lo están vendiendo un agua altamente saludable. Ese es el secreto del vital. Tienes una ozonizada de gran sabor, muy linda. Haga la prueba, déjela al sol, con las otras aguas. Van a ver primero el color que cambia. Bueno, pero esta no se mantiene ahí. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa con el tema que estamos viendo, ingeniero? ¿A qué viene? Esto es medio ambiente. Es un proyecto que cuida nuestra salud. Es un proyecto que cuida nuestra economía. Es un proyecto que cuida, ¿no es cierto?, el medio ambiente. ¿Por qué nuestra economía? Bueno, pues, cuando te enfermos vas a saber, todo tu salud se va. El agua es salud, por eso es decir que no solamente es de barbies, es de cada uno de ustedes. Cuida su salud. Bueno, entonces, ahí se va el tema de los otros proyectos, de la cadena productiva. Y lo otro es la red productiva. La red productiva que puede sacar muchas cosas en cualquier área. Y ustedes me pueden decir, a ver, ¿cómo voy a hacer un proyecto en este caso? ¿Cómo voy a hacer...? O sea, pregúnteme sobre sus proyectos para que yo vea el tema de cómo les puedo ayudar a formular. Bien, vayamos ahora a aprender cómo se hace un proyecto convencional y de nuevo vamos a enfocar al medio ambiente. Para hacer un proyecto convencional en medio ambiente ocurren cuatro etapas importantes. Por favor, atentos. Una se llama diagnóstico. Esto es la una. Diagnóstico. ¿Qué es? Cuando los contratan a ustedes como consultores y me dicen, ingeniero, quiero que me haga un proyecto pero con un enfoque de desarrollo sostenible, entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer un diagnóstico. A ver, tómenme examen, a ver qué proyecto quieren que hagamos. O de los proyectos que ya me han dicho. El tuyo, por ejemplo. Ya. Bueno, tú me contratas a mi ingeniero, quiero hacer un proyecto de desarrollo sostenible enfocado a la cadena productiva del café. Pero quiero que sea altamente enfoque de desarrollo sostenible. Entonces, claro, te digo, bueno, tal día voy a estar. A estarme loco. Por favor. Eh, ¿lo qué es? ¿Dónde voy a preguntar? Dos estiveros o dos escuderos, que son dos personas que vienen conmigo, y vamos. Y de repente vamos contigo ahí a, me imagino que son los yungas, ¿no es cierto? Y nos metemos ahí al monte, y dice que están las siete hectáreas, ingeniero. Aquí vamos a producir. Entonces, yo tengo que hacer algo con un enfoque sostenible. Primero tengo que ver, ¿no es cierto?, en mi diagnóstico, de que al serredor no te estén cultivando NADA convencional. ¿Qué significa? Quienes no estén usando insecticidas, fúgicos, ¿por qué? Porque si se fumigan aquí al lado, el viento me va a echar acá y me va a asignar mi café orgánico. ¿Me entiendes? O, tengo que ver, el tema de que tu tierra sea fértil. ¿Por qué? Porque no vamos a poner químicos, ¿no es cierto?, en fertilización, y son los fósforos, potasio, y los nutrientes, que no estamos ya ayudando al tema del medio ambiente. Vamos a ver con luces insecticidas, fungicidas, vamos a ver, ¿no es cierto?, qué tan infestado está para el tema de la broca del café, por ejemplo, del teseno. Vamos a ver qué tan infestado está para el tema de la soya, para el tema del vino, y por ejemplo. O sea, vamos a ver, vamos a hacer un diagnóstico ahí. Y después, obviamente, tengo que asegurarme de que ahí, en un cierto momento de la cosecha, estés vos con gente, porque es otro problema. Tiene que haber una comunidad cerca, tiene que haber una escuela cerca, no sé, algo, estratégicamente, ¿para qué?, para que no solamente produzcas, sino que puedas cosechar y puedas vender. Es como, por ejemplo, el problema que tuvimos en Buenavista. En Buenavista, es un lugar entre Cochabamba y Santa Cruz, donde han hecho un proyecto de hippie-japa, de las artesanías de hippie-japa, no sé si se ubica, unos sombreros, unas bolsitas, unas preciosuras. Y bueno, y me llaman, y me dicen, ingeniero, o sea, tenemos un problema de proyecto de hippie-japa, que si la tuviese, si tiene solución, no lo tiene. Así que voy, me dice, ¿cómo es? ¿Cómo ha sido en el proyecto? Dice que ha sido mal. No, me dice, no ha sido bien. No ha sido perfecto, ingeniero. ¿Quién me ha dicho que ha sido mal? No, probablemente lo que me ha encontrado es mi experiencia y no mal. Yo estoy de suminiendo con ustedes en esta tarea para ver cómo se soluciona. ¿Cómo es que se ha ido bien? Sí, lo ha ido bien. En serio, sí, hemos aprendido, todos hemos aprendido. Si quieren ver los productores, claro, venga. Vamos a ver y en un galpón lleno de productos. ¿Cómo es que le dicen que se ha ido mal? Le digo. ¿A dónde están exportando? No, ingeniero, no ha exportado. ¿Y dónde están vendiendo? No vendemos. Ah, ahí está, pues lo malo. Ahí está, se tiene sus productos. Un proyecto es bueno cuando haces y vende, pues. No, ya eres malo si no tienes mercado. Entonces, ¿qué hay que? Tengo que ver y asegurarme su mercado. Entonces, el proyecto es un estudio de mercado donde lo va a exportar, quiénes lo van a comprar, tú y nos va a cosechar. Entonces, es un diagnóstico, eso se llama el diagnóstico. Lo se llama diagnóstico, organizacional, participativo en el consultoría. Bien, diagnóstico, organizacional, participativo en el consultoría. Bien, bien. Una vez que he realizado el diagnóstico, determino los problemas, se determinan los problemas. Atentos aquí, por favor. Atentos aquí, por favor. Bien, es así. Cada vez que ustedes tienen un problema, es una acción con un enfoque negativo. Por ejemplo, frecuentes asaltos en la ciudad de La Paz. Es una acción con un enfoque negativo. Si yo quiero volcar esto, tengo que poner una solución. Entonces, voy a hacer una acción con un enfoque positivo. Esto de aquí es constante. Asaltos en la ciudad de La Paz es constante. Lo que voy a cambiar es simplemente la acción con un enfoque negativo, de negativo a positivo. Voy a disminuir, disminuir los asaltos en la ciudad de La Paz. Disminuir los asaltos. Entonces, uno dice, wow, qué interesante. O sea, tiene un problema y pone la solución y es disminuir. Disminuir, ¿a qué te suena? A objetivo. Objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Que disminuir los asaltos ya poniendo el enfoque positivo, ya tienes un objetivo. Y un objetivo es parte de un proyecto. Cada problema es un proyecto. Cada problema que ustedes ven, cada diagnóstico es un proyecto. ¿Entendido? ¿Entendido? Entonces, el tema del medio ambiente es lo bueno. Por eso hay mucho trabajo en el tema del medio ambiente, si saben hacer lo bueno es un proyecto. Todo es un problema, es un proyecto. Se puede ganar dinero con eso. Entonces, el segundo punto se trata de eso. De, has hecho el diagnóstico y ahora has determinado los PRO, los problemas. Y para cada problema tienes que hacer un PRO, un proyecto. Cada problema es un proyecto. Tercero. Una vez que tengamos los problemas, agarramos uno de esos. Elegimos el más importante punto crítico de control y con ello hacemos el ángulo de PRO, problemas, y el ángulo de soluciones. Y cuatro, hacemos el marco logico. Y del marco logico hacemos el PRO del proyecto. Eso es lo que vamos a hacer, 5% práctico. Vamos a hacer un proyecto desde cero. Y aquí después hablamos todo del medio ambiente, del mundo, cómo es la innovación del medio ambiente. Este es el tema. Recibimos una donación de 5 millones de dólares para hacer un proyecto, no es cierto, de seguridad ciudadana y medio ambiente en el tema de lo que es transporte público. Transporte público. Como el transporte público es bastante amplio, solamente vamos a agarrar, no es cierto, el tema de micros. Micros. Entonces nuestro problema va a ser el siguiente. Frecuentes accidentes de micros en la ciudad de La Paz. Ese es nuestro problema. Tenemos que solucionar este problema. Frecuentes accidentes de micros en la secundaria ciudadana y medio ambiente. El primer paso que habíamos dicho, no es cierto, para hacer los proyectos, es el tema de lo que es el árbol de problemas y el árbol de soluciones. Vamos, yo voy a ir haciendo este proyecto y paralelamente voy a ir resolviendo lo que ustedes quieren. Aquí miren acá, por ejemplo acá. Primero es árbol de problemas. El árbol de problemas y el árbol de soluciones. El árbol de problemas tiene tres partes importantes. Tres. Una, una que es el problema central. La otra que son las causas y los otros que son los efectos. Tres partes. Problemas central, causas y efectos. Problemas central, causas y efectos. Ahora, nosotros tenemos un problema central que es el árbol de micros en la ciudad de La Paz. Este es nuestro problema. ¿Sí? Entonces, para hacer un proyecto, primero tenemos que hacer el árbol de problemas y después tenemos que hacer el árbol de objetivos. ¿Cómo se hace el árbol de problemas? Vamos a ir. En este caso es frecuentes accidentes de micros en la ciudad de La Paz. En las causas siempre van a preguntarse, siempre van a hacer esto con los involucrados. Por ejemplo, en este caso, frecuentes accidentes de micros en la ciudad de La Paz. ¿Qué significa? Yo tengo que poner aquí a los involucrados. Tiene que estar acá el sindicato de micleros, los conductores, los choferes, los mecánicos. Tiene que estar las juntas vecinales, la FUR, las universidades, todos. ¿Por qué? Porque todos usamos los micros. En el caso, si tú dices desaprovechamiento de oportunidades de negocio en el cultivo de café, pues hay que estar productores, financiadores, clientes, ¿no es cierto?, o potenciales compradores del cultivo de café. ¿Para qué? Para ver por qué, no es cierto, no se aprovechan bien las oportunidades de negocio en el cultivo del café. O, podría ser, no es cierto, mala producción de café en los yungas. Otro problema. Otro problema podría ser, no existe café orgánico, no es cierto, en cantidades exportables al exterior. Es otro problema. Entonces, tienes que identificar muy bien tu problema para hacer el proyecto. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a ver, cualquier ejemplo que ustedes pongan y lo vamos a desarrollar paralelamente a esto. Con este vamos a aprender a hacer el proyecto y este lo vamos a enfocar y a este. Bien, empecemos. Nuestro problema es frecuentes accidentes de micros en la ciudad de La Paz. Ustedes son los involucrados, ustedes son del sindicato, ustedes son los choferes, los conductores, los usuarios. Y dítenme, ¿por qué existen frecuentes accidentes de micros en la ciudad de La Paz? Dítenme, ¿cuál es la idea? Fografica accidental. Muy bien, ¿qué más? Muy bien, parte mantenimiento de micros, ¿qué más? Igualdad. Muy bien, micros obsoletos, muy bien, viejo, ¿qué más? Choferes, ¿choferes qué? Malos. Imudentes, malos, ya, ¿qué más? Vamos. La cultura, ¿puede ser? Muy bien, ya, la cultura de lo que es la educación viable. No de nuestra cultura, que por más que sepamos, no merecemos. No, no merecemos. Mis felicitaciones, ¿sabes? Mis felicitaciones que estoy impresionado por lo que he visto la vez pasada. ¿Qué otras causas hay? Bueno, conductores imprudentes, choferes imprudentes, micros orfoletos, micros viejos, ¿qué más? ¿Por qué más ustedes tienen accidentes alguna vez? Por las calles, ¿no? Los caminos, los parámetros. Entonces, vamos a notar aquí lo más importante. Aquí vamos a ver, conductores no cumplen con las normas de tránsito. Aquí vamos a ver, micros obsoletos. Y aquí vamos a ver, calles en mal estado. Calles en mal estado. Bien. Aquí arriba vamos a poner los efectos. Si hay frecuentes accidentes de micros en La Paz, no vamos a poner todos los efectos, sino el más fuerte, el más peludo se pone. No vamos a poner casos abollados, casas destruidas, semáforos destruidos, piortos destruidos, obstaculización de vehicular, de gente que llega atrasada a su fuente de laboral. No, no, nada de eso. Lo más duro. ¿Qué es lo más duro? Muertos y heridos. Eso es. O sea, para hacer algo de problemas, empezamos por la causa de mayor, ¿no es cierto?, y atacamos eso. O sea, acá. La producción del café es esa. A ver, producción del café, no es cierto, no vamos a poner así, vamos a ser más estrictos. No existe café orgánico en cantidades exportables. Eso tiene que ser café. Ahora, ¿cuáles son las causas? Productores desconocen las técnicas y métodos del cultivo orgánico. Primero, no cuentan con, ¿no es cierto?, financiamiento para la transferencia de tecnología. No existe apoyo de entidades enfocados a la exportación de productos orgánicos. Entonces, estamos viendo el paso a paso cómo vamos a elaborar los proyectos. Primero, se hace el árbol del problema, tenemos el problema central y vemos las causas. Y después, vemos el efecto. Una vez que tenemos todo esto en forma negativa, porque es el árbol del problema, ahora tenemos que hacerlo de forma positiva. Y para hacer en forma positiva, lo único que tenemos que hacer es todo lo negativo y llevarlo a positivo. Entonces, frecuentes accidentes, será disminución, disminuir los accidentes. Conductores no cumplen, aquí sería cumple. Micros obsoletos, micros renovados. Caes en mal estado, caes en buen estado. Y aquí, muertos y heridos, entonces menos muertos y heridos. Entonces, hay que hacer el árbol de problemas y el árbol de soluciones. O sea, siempre, en cualquier tema que ustedes vean, ¿no es cierto?, vamos a hacer lo mismo. Aquí ya tiene dos problemas y las soluciones. Entonces, ahora nos vamos a armar la estructura del proyecto en función a lo que es esto de acá. Fin, objetivo general, objetivos específicos y actividades. ¿Para qué nos sirve el árbol de problemas y el árbol de soluciones? Nos sirve para formular de manera exacta y precisa lo más difícil de un proyecto, que es formular la estructura de objetivos. Para eso nos sirve. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el problema central en positivo, o sea, frecuentes accidentes de micros en la ciudad de La Paz, y ahora en positivo es disminuir los accidentes de micros en la ciudad. En la ciudad de La Paz, o sea, el objetivo, ¿no es cierto?, sale del problema central en positivo. Ahora tenemos que ver los objetivos específicos. Cada causa del primer nivel, el primer nivel es este, el primer nivel, el segundo nivel, el tercer, cada causa del primer nivel es un objetivo específico. Entonces, objetivo específico uno será, conductores cumplen, conductores cumplen con las normas de tránsito. Objetivo específico dos, micros renovados, micros renovados. Objetivo específico tres, calles en buen estado, calles en buen estado. O sea, el objetivo general sale del problema central en positivo y los objetivos específicos salen de las causas del primer nivel en positivo. Una vez que tenemos ya el objetivo general de los objetivos específicos, nos toca las actividades. Para la formulación de las actividades de los proyectos se hace de la siguiente manera. Se sigue la lógica inversa. ¿Qué es la lógica inversa? Tenemos aquí un objetivo específico. Para este objetivo específico tenemos que sacar todas sus actividades. ¿No es cierto?, y dice, conductores cumplen con las normas de tránsito. Si los conductores van a cumplir con las normas de tránsito, ¿qué actividades debemos hacer? Muy bien, pero en una sola palabra, ¿qué sería? Capacitar, entonces se pone una línea abajo y la lógica de la técnica inversa te dice, pon capacitación. Capacitación, es lo que tienen que hacer para que estos, pero tenemos que poner una serie de actividades. Correcto. Ahora se hace la lógica inversa. Antes de capacitar, ¿qué debemos hacer? Primero, conocer las normas. Formular un programa de entrenamiento a conductores. Formular, a conocer las normas. Diseñar, ¿no es cierto?, un programa de entrenamiento. Primero, después tenemos que desarrollar materiales didácticos. Tenemos que formar facilitador de facilitadores. Después tenemos que contratar facilitador de facilitadores. No, aquí sería contratación de facilitador de facilitadores. Formar facilitador de facilitadores y después la capacitación. ¿Me han entendido? O sea, para hacer las actividades, primero se pregunta, ¿qué debemos hacer para tener micros renovados? Lo cierto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué actividades debemos hacer para tener micros renovados? La que se te ocurra. Si tienes un auto viejo, ¿qué debes hacer para tener un auto nuevo? Comprar. ¿Para comprar qué tienes que hacer? Tienes que trabajar duro, ahorrar dinero. Esa es la lógica de inversa. Así se hace. Esa es la lógica de inversa. Y siempre es el método CEPRAR que exige eso. O sea, todo lo que es negativo, acá lo vuelve a ser positivo. Pero cada vez que usted quiera hacer un proyecto, este problema, ya, lo tienen que volver a positivo. Y aquí tiene que existir una secuencia sistematizada. No pueden colocar lo que, sin una secuencia sistematizada. Por ejemplo, dicen, no contamos con una casa. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que construir primero el techo, después las zapatas, después la churrasquera, después la... No. Si no es comprar el teleno, hacer los planos, hacer afobar los planos, hacer las zapatas, hacer la estructura, hacer la losa, hacer las paredes... Al fin ser sistematizado. Eso se refiere. ¿Está bien? Muy bien. Ya tenemos entonces las actividades. Ahora tenemos que ir al fin. Al fin. ¿Qué es el fin? ¿De dónde sale el fin? El fin sale del efecto más peludo. El fin del objetivo superior es cero muertos o menos muertos y heridos. No es el fin. Quizás nunca lo logramos. Cero muertos. Pero es el fin. Es el objetivo superior, el propósito superior. En el caso de tuve va a ser cero contaminación, pero nunca va a ser. Pero, sin embargo, vamos a controlar, mitigar, disminuir esa contaminación por ese proyecto. Hasta ahí, ya tenemos la lógica. Eso ahora lo vamos a poner a título, antecedentes, justificación, objetivos generales, tipos específicos. Vamos a ver ingeniería del proyecto, metas, presupuesto y cronograma. Ahorita vamos a armar el proyecto con esos datos. Esto es lo más difícil. Muchos de ustedes están pensando... Así es decir. Por ejemplo, ustedes seguramente han hecho control B y control C. Vamos a hacer el proyecto. Título. Título. Empezamos entonces. Título. Antecedentes. Justificación. Objetivo general. Objetivos específicos. Metas. Ingeniería del proyecto. Presupuesto. Cronograma. Ahí está. Ahora vamos a hacer todo el proyecto. Vamos a ver. En el caso tú es... Hermoso. Hacerlo. Porque... Título. No. 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 siempre se ha jugado. Yo jamás nadie te va a decir que me quedas ahorrado. Desde que siempre consultor, consultor. ¿Desde qué llegas a mi especialización? ¿Consultoría? Consultor, 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 consultor. ¿Cuál es la consultoría? Lo que gase en un mes vas a ganar en una hora, en un día. ¿Cuántas cobramos? ¿Cincuenta mil? ¿Cuántos meses? ¿Cinco meses? La última vez que haces eso. La última vez. La próxima me llamas. Y otro de ser la propuesta. Si te dicen qué de ser y otro de ser la propuesta, detallado por qué estás cobrando. Te estás segalando. Estás haciendo abusar miles, millones de dólares. Bueno, vamos. Pero así tienes que empezar con un junior de junior. La próxima cobras doscientos mil. La próxima un millón. Y después por ahora. Bien. Vamos. Título. Dicen. Frecuentes accidentes de mitros en la ciudad de La Paz. ¿Cuál sería el título? A ver. Actuadictos. De nuevo. Pues también con el título. Hazme morir. ¿Cuál sería el título? Frecuentes accidentes de mitros en la ciudad de La Paz. ¿Cómo sería el título? El objetivo es Frecuentes accidentes de mitros en la ciudad de La Paz. ¿Cuál sería el título? ¿Sería una conformación del objetivo? ¿Cómo te llamas? Grover. Bien, Grover. Primero, Grover, el título jamás es el objetivo. Jamás. En las universidades, en todas partes, en los postgresos se aceptan, porque ni los docentes saben hacer proyectos. El objetivo jamás, pero es muy buena tu intervención, porque eso necesitamos que hablen, que conversen, que digan, porque vamos a saber cómo se formula un título. ¿De dónde sabe? ¿Cómo se hace? Póngale el título. ¿Cuál sería? Incidencia de accidentes de mitros en la ciudad de La Paz. Es objetivo. Sigue siendo objetivo. Sigue siendo objetivo. Sigue siendo objetivo. Ya. Para el título, ustedes tienen tres normas que cumplir para ponerle el título. Primero, lugar, servicio y función. Lugar, lugar, La Paz. Servicio, transporte público. Función, seguridad ciudadana. Entonces dices, proyecto de seguridad ciudadana en el transporte público, mitros en la ciudad de La Paz. Lugar, servicio y función. Siempre. Para todos los títulos, lugar. Y además en ese orden. Primero, lugar, que está abajo, servicio y función. Si lo hacen por la lógica normal, no van a poder apreciar el servicio versus función. Por eso se confunden. Siempre la técnica es lugar, servicio y función. En el caso tuyo, tu título sería. ¿Cuál sería? Lugares. Los yuncas. Los yuncas. Servicio. Espección. Exportación. Espección. 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 Producción. ¿Y la función? Product. Product. Lo tuyo sería. La función es producción. 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 Para la exportación de café ecológico en los yuncas. El objetivo. El objetivo. Demostrar. No. El objetivo. Exportar. No. El objetivo. Tú estás haciendo un plan de negocios. El objetivo. Vender café. Demostrar la rentabilidad del proyecto. No es un estudio de factibilidad. No es un estudio de viabilidad. El objetivo. ¿Por qué estás haciendo? Para. 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 Para ganar dinero. Eso. No. No tengas vergüenza de eso. Jamás. Quieren que te cuesta. Un empresario. Quiero que me ayude. A ver. Cuál es su sueño. Mis sueños en la empresa más desconocida nivel de formatamental. nacional y de la isla a mí no me mienta soy su consultor su médico de cabecera no me mienta ya entonces mi sueño es si eres reconocido a nivel continental a nivel mundial no es así se conociendo el dinero en el cosmos tampoco cuál es su sueño es ganar dinero no me mienta es eso ganar dinero la otra parte es filosofía filosofía esa todos nosotros apuntamos a ganar dinero entonces cuál es el productivo sacar la mayor rentabilidad no es cierto posible mediante exportación del cultivo de café pues eso es otra cosa o sea tienen que apuntar bien al tema proyecto de seguridad y la rama del transporte público ya tenemos el título antecedentes los antecedentes salen atiendan bien de las causas de primer nivel los antecedentes salen de las causas de primer nivel entonces pongamos los antecedentes escribamos los antecedentes miren acá por favor tienen que hablar que es la primera causa de esta y de esta ¿no? ya en el caso de nuestra compañera ¿por qué existen estos pacientes ambientales? entonces por esta causa esta otra causa esta otra causa otra causa y el antecedentes va a hablar de esas causas como lo voy a hacer yo de esto antecedentes antecedentes y además la de los enfoques no es cierto sería la ciudad de La Paz ha crecido drásticamente en los últimos 10 años gracias a la migración pueblos, ciudad, ciudad, ciudad y por qué no migrantes que han llegado a nuestro país después de estar años en otros países soñando con comprarse un pedazo de terreno en el centro de la ciudad pero al ver los precios marcianos han tenido que buscar precios varios periféricos o para Dios no es cierto en la ciudad de La Paz accesibles a sus economías esto ha sido visto por el sindicato de migreros como una oportunidad de poner en funcionamiento migros obsoletos que han realizado al centro de La Paz y contratar soferes sabe Dios cómo ha conseguido la decencia para esto además tiene que ver mucho el tema de las calles y malestar entonces Paz los antecedentes van de de las causas de primer nivel de eso de eso salen los antecedentes las causas y los va mencionando de las causas no mencionan estadísticas las estadísticas no es cierto se mencionan en la just en la justificación entonces vamos a ver ahora de donde sale la justificación ya tenemos antecedentes antes de antes igual en el tema de coca etc. justificación la justificación sale de acá el efecto más peludo que hay de muertos y hijos no tenemos que justificar que no haya muertos y hijos hacia el fin pero la redacción es técnica es de la siguiente manera tú tienes una hoja para redactar la justificación lo vas a dividir 99% y 1% ¿qué más habrá del 1%? el 1% vas a mencionar porcentajes estadísticas de de todo lo grave que han traído los accidentes de hijos sobre todo muertos y heridos el 1% se menciona esto al final ¿y qué pones aquí arriba? pones el efecto de este 1% el efecto de muertos y heridos o sea si vas a escribir una plana solamente para graficarlo les decía lo van a decir el 99% y el 1% el 1% son muertos y heridos vamos a justificar eso pero abajo solamente lo vamos a mencionar el 99% vamos a hablar de los efectos de los muertos y heridos aquí va el ejemplo muchas familias han quedado en total desamparo amas de casa que han salido a trabajar no es cierto dejando sus labores del hogar niños que han dejado la escuela jóvenes que han dejado la universidad familias que han vendido que han vendido sus enseres más queridos de los domésticos muebles secuerdos hasta llegar a vender sus propios vehículos e inclusive su casa ¿por qué? alguien de la familia sufrió un accidente de micro y salió muerto y heridos en Bolivia hay tantos accidentes de micro en la paz tantos accidentes de micro tantos muertos tantos heridos tantos niños tantas mujeres tantos estudiantes ya ponen las estadísticas en ese 1% lo de arriba es los efectos de ese 1% de muertos y heridos ¿no he entendido? esa es la justificación bueno ya tenemos entonces justificación objetiva objetivo general ¿de dónde sale el objetivo general? o como es en chile de dónde sale el objetivo general del problema central en positivo ¿qué les ha pasado? el objetivo general sale de aquí frecuentes accidentes muy transnacionales de la paz el positivo disminución de accidentes es el objetivo general sale del problema central en positivo las causas de dónde salen bueno han dicho los objetivos específicos ¿de dónde salen? de las causas del primer nivel ya tenemos así de fácil lo que no entiendan me dicen por favor para eso entonces un cachito aquí para que me digan los que no entiendan porque tienen que aprender esto muy bien la técnica ¿cómo se hace un proyecto? después es muy fácil le pasemos a ver para colocar el título para colocar el título estamos tres cosas lugar, servicio y función los antecedentes para colocar los antecedentes salen de las causas del primer nivel las causas del primer nivel son los antecedentes la justificación es del fin o sea es del efecto más peludo el objetivo general sale del problema central en positivo los objetivos específicos salen de las causas del primer nivel al igual que la ya que los antecedentes sirven hasta ahí ¿estamos bien? necesariamente tienen que hacer el algo de tu ¿está bien? ¿alguna duda? ¿usted? ¿tú? ¿tú? ¿está bien? ya alguien no ha entendido algo entonces vamos a ver vamos a seguir haciendo las preguntas ¿de dónde salen las metas? ¿de dónde salen las metas? ¿ustedes como consultor de la red tienen que estar seguros? ¿no? ¿no? las metas salen de los indicadores nuestro colega se refiere a eso muy bien un objetivo tiene que ser alcanzable medible ¿no? consensuado realizable y ajustable un tiempo son características pero no salen de ahí las metas las metas salen de los indicadores de eso que es medible ahora les voy a explicar miren cada vez que ustedes se pongan a hacer algo necesariamente tienen que preguntar la línea de base escúchenme bien ingeniero usted ha sido posesionado como jefe de ventas en nuestra empresa en los antecedentes hemos tenido un jefe de ventas hasta el año pasado y este jefe de ventas ha sido despedido porque no ha alcanzado sus metas esperamos que usted lo haga ¿alguna pregunta? sí señor quiero saber cuántos cuánto es mi indicador de este año de 2017 quiero saber mi indicador su indicador es un millón de dólares ajá perfecto mi indicador es un millón de dólares ¿cuánto ha logrado el anterior que yo? ha logrado 800 mil dólares ajá 800 mil dólares y ustedes ¿qué quieren? nosotros queremos que usted no es cierto logre un millón de dólares entonces 100% es 800 mil ustedes quieren que aumente 200 mil más la suma de mi línea de base más su objetivo de ustedes es mi meta ahora ahora les voy a explicar tienen que saber formular porque una cosa son los indicadores otra cosa son los objetivos y otra cosa son las metas son tres cosas diferentes ¿por qué? parece lo mismo pero en el tema técnico es diferente a ver vean vamos a ver miren aquí para primero tenemos que tener los indicadores los indicadores y para tener los indicadores necesitan tres cosas necesitan número porcentaje y tiempo siempre esas tres cosas tienen que saber para formular los indicadores número porcentaje y tiempo miren acá número ingeniero usted ha sido contratado para reducir los accidentes de micros en la ciudad de La Paz acerta acerta tiene alguna pregunta así ¿cuál es mi línea de base? ¿cuántos accidentes hay hoy en La Paz durante los tres últimos años? ¡ah! 100 accidentes por año por año 100 esa es su línea de base y usted me está contratado ¿para qué? para reducir los accidentes en la ciudad de base ¿cuánto quieren que se reduzca? nosotros queremos que se reduzca un 50% eso es solamente para el ejemplo de la región real jamás un 10% un 5% bien entonces si su línea de base es 100 accidentes por año y ellos quieren que yo se reduzca 50% mi indicador es 50% este es mi indicador este es mi línea de base el número es la línea de base 100 ¿ya? se necesita porcentaje 50% ¿si? y tiempo ¿qué es el tiempo? es el 2017 en el 2017 voy a disminuir 50% de los 100 accidentes que había en la ciudad de la base pues necesito el número porcentaje y tiempo para formular mi indicador pero ya tengo 100 es mi línea de base 100 accidentes que hay durante los 3 últimos años en la ciudad de la base y ellos quieren que se reduzca 50% ¿cuánto es mi meta? 50 mi meta es 50 en este caso ha coincidido con mi indicador pero ¿qué pasa? si es 30% mi indicador ellos quieren que se reduzca 30% ¿cuánto será mi meta? 70 ya es diferente ¿por qué? porque 100 accidentes es igual al 100% ellos quieren que se reduzca 30% 30% es igual a 30 accidentes 100 menos 30 70 es mi meta no es lo mismo un indicador que una meta ¿me entiendes? tu indicador es mi el anterior que ha logrado un millón de dólares y ustedes ¿qué quieren? que aumente el 20% ¿cuánto será mi meta? un millón 200 mil campeón en sistemas de gestión por ejemplo un objetivo de capacitación un objetivo de capacitar al personal en temas de medio ambiente perfecto y de ahí sacamos nuestra meta capacitar al personal capacitar un 80% al personal es tu indicador también es tu meta así lo manejamos digamos la meta el objetivo sacamos la meta digamos es decir 80% y nuestro indicador lo ponemos para ver si estamos cumpliendo ese objetivo ¿cuál es tu empresa no vas a hacer eso o es tu empresa? no cuando es tu empresa no vas a hacer esto es dejar que hagan plata así es así es así es tiene 100 participantes dices hoy vamos a aprender vamos a contratar un consultor para que nos enseñe a manejar los extintores entonces aquí va a ser un curso de manejo de extintores y manejo de fuego y aquí tú vas y dices no por favor no quiero curso yo quiero que me desarrollen el personal de habilidades de manejo de fuego y manejo de extintores ¿y cuál es la diferencia? pues si no no es la diferencia es un curso este curso son 8 horas 8 horas y nos quiere cobrar mil dólares esto no esto es 32 horas y nos cobra 5 mil dólares pero ¿cuál es la diferencia? en este curso entran 100 al curso 80 aprenden y 60 aplican ese es el problema y mientras que acá ¿qué hacen? entran 100 100 aprenden y 100 aplican pero ¿por qué? porque vamos a hacer simulacros vamos a hacer práctica todo el mundo para manejar el extintor ah, pará entonces tu indicador está mal porque tu indicador no es capacitar a la gente tu indicador es cuánto se aprende pero digamos si nos manejamos así está mal estás robando plata entonces el curso todo el mundo cruza hay que le dicen manejo el fuego miren aquí está polvo A polvo B polvo C se hace el extintor se hace la horquilla se aprende esto miren ahí está el fuego ya está listo ¡fuego! 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 ¡no! ¿no es el extintor? ¿por qué? porque ya ha sucedido otro tipo de cosas no están entrenando no están capacitando ¿qué pasa? si los entrenan los capacitas ¡fuego! todos los extintores allá al punto del puerto todos sacas jadas vas listo pase ¿por qué? porque tu objetivo no es que pasen el curso su objetivo es capacitar no que lo aprendan que va a aplicar entonces cambiando digamos esa perspectiva digamos cambiando el objetivo digamos que las personas digamos en seguridad el trabajo es más fácil el manejo de extintores no FPP FPP es equipos de protección personal más fácil dices hoy vamos a ver equipo de protección personal por ustedes ¿cuál es tu objetivo que vean equipo de protección personal? no ¿qué te llamas? Mariano por favor yo te aprecio mucho no me de Mariano ¿cuál es tu objetivo de equipo de protección personal? protección protección si no 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 seguridad industrial es evitar accidentes si y para evitar accidentes vas a usar equipo de protección no te caigan a dos te caen de plástico por EPP si si pero por eso ¿cuál es el objetivo? ¿para evitar un accidente o para qué? porque porque tú me obligas a mí a usar mi EPP mis botas de seguridad mi pantalón 100% algodón mi camisa no es cierto con botones al 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 hombro mi 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 qué sé yo mi casco mis chofas mis orejeras mis guantes mis guantes ¿cuál es el objetivo? es cuidarse de la ¿cuál es el objetivo? yo si me quedo una dosa yo estoy con mi EPP me hace EPP y todo hemos hecho digamos todo un análisis de riesgo y en cierto y en cierto en cierto análisis de riesgo uno detecta que no se puede hacer cambios de ingeniería que no se puede hacer nada y la última opción es el alto en el P no podemos hacer una sustitución o sea si nos estamos hemos hecho un análisis de riesgo de toda de toda la área de trabajo hemos visto que la roja estaba débil obviamente una proyección para para mejorar la roja bien que es bonito te voy a enseñar en ningún estrés o saliendo de tu fe si no fuera obligada en ninguna la ley del trabajo te obliga a usar de tu fe te obliga te obliga si subes un accidente y estabas en el P P estás frito si subes un accidente y estabas con el P P estás medio frito un objetivo es cumplir con la autoridad competente sacate por favor las filosofías que te dan tu prensa el P P no te salva te trae igual que en una empresa de carne esa cosa que estaba haciendo práctica ¿se acuerdan? ¿se acuerdan o no? ¿si? hace 5 meses estás haciendo práctica su actriz agravó me han metido una triturada y lo espero que hayan votado a sacar o no hay encienle nada es cumplir con la autoridad competente bien si vas a ver accidentes vas a ver accidentes con el P perfecto o sea no es cuidar la integridad cuidar la integridad si vas a cuidar la integridad entonces tienes que dar 5 primero que sepan de seguridad industrial que sepan no es cierto de equipos de protección personal y use que sepan manejo de tintores y manejo de fuego que sepan sobre todas las cosas no es cierto de salud ocupacional que cosas les va a ser mal por lo menos de su trabajo y sobre todo y sobre todo que eso sea sostenible ¿qué significa? que no tener una dotación de un juego al año y después tus bots están rompiendo y vos tienes que seguir ahí usando las o no tienes que dotarte sosteniblemente sino unos 2 juegos cada 6 meses para que eso van a sonar perfecto entonces los indicadores ¿qué son? ¿cuáles serían tus indicadores en el tema de capacitación en el PP? que las personas dicen 100 personas han entrado a capacitarse en el PP las 100 personas lo aplican ¿no es cierto? ese sería tu indicador habían osaltado un importante que es han aprendido no es ese indicadores ¿cuántos lo usan? porque vas a ver en tu empresa andar te improviso entrar a una planta el ultra sin guantes el ultra sin casco ¿por qué? porque le sofoca porque le molesta entonces no es de que 100 personas hayan entrado a la capacitación sino ¿quiénes exactamente lo aplican? por eso es que dicen 100 personas se han capacitado y en tu indicador dices al menos 80% de las personas usan adecuadamente su PP ese es el indicador tus metas ¿qué te exigen? un objetivo al objetivo que tú te has puesto al menos 80% usan el PP y si eso lo has cumplido lo has cumplido tu meta no del 100 sino al menos sí ese es el tema es muy profundo muy fuerte muy difícil ni modo es así fíjate yo qué hago estoy hablando como mil veces repitiendo todo ¿por qué? porque mi objetivo es que al menos el 60% de acá se silla cuando le digan los proyectos y haga sepa cómo se hace técnicamente estoy metiendo a la piscina y estoy enseñando a flotar quieren hacer proyectos practiquen pesito espadas pecho después llaman a competir ya saben cómo se hace y a nadie les va a engañar y a nadie les va a decir esto objetivo está mal así está mal ¿de dónde está mal? a ver demuéstreme que está mal ¿cómo está mal? porque después está mal por ejemplo yo no he dicho en el tribunal yo no sé de dónde ha salido la vez pasada corregimos una tesis de maestría de medio ambiente que les conté a los otros alumnos creo que creo que los que para la gente estaban diciendo ¿de dónde ha sacado este objetivo? a ese me ha dicho mi catedrático y este me lo ha sugerido mi esposa es de medio ambiente y este me sacó de internet y este no tienen que formular los objetivos a través de lo que es el árbol de programas y el árbol de soluciones los indicados que son alcanzables el santo tras un tiempo pero sobre todo ¿no es cierto? son sostenibles o sea si vas a capacitar asegúrate ¿cuántos de indicador? y yo creo que me capacite en proyectos muy bien ¿cuántos son? 100 ¿cuántos de indicador al menos que 50% aprendan? ¡ah ya listo! acepto ¿cuál es mi indicador? ¿cuál es mi meta? ¡claro! de 100 50 les toman un examen y 50 afuera listo ¿cómo lo cheque? ¿por qué? porque no todas las maderas se agarran para mí aunque les repita como loco a ver ¿qué es objetivo? bien ¿qué es meta? ¿qué es meta? ¿qué es meta? objetivo más allá de ¿qué es meta? el objetivo logrado el meta es los logros objetivos ¿qué es fin? es algo que no se puede alcanzar propósito super inalcanzable muchas veces ¿me han entendido? eso es algo muy mágico cada vez que hay un objetivo cada vez que hay el objetivo general pero primero vean cuál es el fin ¿cuál es el fin? del proyecto que estás haciendo del tratamiento ¿cuál es el fin? claro ¿inalcanzable? pero ese es tu fin es muy importante ¿de dónde sale el objetivo general? tú ¿de dónde sale el objetivo general? sí ¿central en posi? sí excelente te felicito y así sucesivamente o sea mi objetivo de mí es que todos ustedes sepan de dónde sale si saben de dónde sale hacen cualquier ecuación nadie le va a engañar y además estamos hasta ¿de dónde es el título? ¿de dónde son los antecedentes? ¿de dónde es la justificación? ¿de dónde viene? ahora estamos viendo metas las metas ¿han visto? ¿de dónde? el indicador tiene el indicador y después se vuelve en meta ustedes van a luchar las metas indicadores sostenibles es muy difícil de formular el medioambiente muy complicado les voy a dar cinco ejemplos miren van a ver esos son los indicadores sostenibles hay que analizarlos eso no es diferente a los indicadores convencionales ¿me entiendes? es muy diferente que tú comas una lechuga orgánica y te salen diez bolivianos a una lechuga que sale tres por diez pesos normal es diferente por el bolivianos está lleno de químicos y este está no es cierto sin químicos es orgánico ¿cómo le vas a hacer entender a la ama de casa qué es eso? ¿cuál le vas a leer? hablas de indicadores de medioambiente le dices ¿cómo está señora? sí ¿tiene lechuga? tengo lechuga aquí normal y tengo ecológica esta cuesta tres por diez bolivianos y esta cuesta diez bolivianos cada una ¿cuál quiere? la de tres por diez bolivianos ¿por qué? porque le estás dando indicadores convencionales pero si le dices claro que sí tengo la lechuga que causa cáncer que causa acné que causa gastitis que causa arrapados cardíacos que es esta que cuesta tres por diez bolivianos pero tengo esta que es limpia que no tiene pesticidas que no tiene insecticidas que no tiene nada químico que su bebé puede masticar o no le va a dar tipo de idea porque se cultiva orgánicamente sin nada ¿cuál quiere? los indicadores de medio ambiente te hacen que sí me pasen de cosas y eso es lo que hay que hacer si no te si no te si no te no te fijas entonces pierdes la oportunidad ¿me entienden? entonces yo soy amante de medio ambiente yo no creo que tú seas amante de medio ambiente ¿por qué? porque tienes ahí no sé un hammer y según seamos él solo con un motor de casi cinco mil para una persona una acelerada se lo chupa todo lo que hace en una moto en un acelerado yo no creo que seas amante no es indicador yo soy amante de medio ambiente y estoy de protección sí vamos a tener una reunión en el Prado acompáñanos por favor vamos yo le sigo estoy en bici es diferente es totalmente diferente los indicadores son más interesantes que el formulario ¿están han captado? ¿cómo dicen? ¿cacha? sí vamos bueno entonces es diferente cosas no son convencionales ¿no? sí hay muchas cosas por ejemplo estoy en un proyecto muy lindo con una empresa para que ya las mujeres no se asesinen no se autosubsiden nos han contratado una empresa que hace los jimels los lápiz labial las pinturas las cremas una empresa muy muy interesante es de Europa en Holanda y estamos viendo el tema de de que ellos usan productos ecológicos orgánicos y naturales en sus pinturas pero no lo pueden ingresar al mercado latinoamericano por alto costo un yus de esta marca que la próxima que venga se os voy a echar se os voy a echar sale 60 dólares es el yus que usa Yeló y Shakira los ven bien maquillados pero usan todo natural no usan nada químico el yus está hecho de manteca de copo azul han escuchado copo azul la manteca de copo azul y el tinte son tintes de extractos naturales por ejemplo está en el tinte de la zanahoria está en el tinte de varias cosas y el preservante que colocan es un preservante de aloe vera entonces es muy caro pero que es lo interesante de todo esto es que grandes es un nicho de mercado bien seducido muy pequeño en mi tinte pero lo interesante de todo esto es que yo les digo por qué van a hacer una planta en Bolivia se ha ido con esto porque acá es caro les digo por qué porque la mano de oro es cara te pagan por hora allá en Bolivia te vamos a cobrar por día y allá tienes compuazos para el tinte de arte en Beni Pando incluso hay que ver compuazos que tú estás queriendo hacer en los yungas e incluso en Chapari con los de compuazos son una cosa así que no hacen de común bien y allá pues existen cosas muy naturales extremadamente interesantes ¿cuál es el indicador? ¿cuál es el indicador cuando ofrezco a una persona? entonces digo está malo si te están ofreciendo por un secoló pero la persona no entiende en Bolivia pues si te entiendes tu hija está empezando a usar cosméticos y tiene 15 años no es cierto y cuando tenga 30 va a estar arrugada va a estar deshecha ¿por qué? porque los químicos te talan te talan entonces se van a fijar una persona que nunca ha usado ha usado maquillaje tiene 25 tiene 30 años su piel espectacular pero una persona que ha usado desde joven cosméticos a los 30 si no se maquilla si no se estuca está mal no sé si se han dado cuenta bien entonces ¿qué pasa? si tu niño está empezando a usar no es cierto tiene que encontrar un mercado hay que encontrar nichos de mercado e enseñemos a que usen ese tipo de productos ¿por qué? porque a los 30 y 40 van a estar bien ¿por qué? porque esto protege además te adorna los niños se quedaron así pensando wow si no lo hemos pensado eso ¿y cómo se te ha pusido? por el indicador el indicador de medio ambiente estás cuidando cara estás cuidando vida estás dando salud no lo estás vendiendo los indicadores de medio ambiente te dan pautas interesantes ¿cómo vender? eso es lo que ¿sí? es bien interesante hace este fin de año estuve en Francia en la feria de tecnología que fue muy muy interesante viendo algunas algunas cosas que la próxima porque tengo que venir dos o tres módulos cuando usted dice que no te hago este es de hace poco poco tiempo fue una locura porque es un control muy fuerte desde hace poco tiempo estoy en Francia ahí está haciendo el trabajo que les decía el control muy fuerte por el tema de los atentados fuerte fuerte muy duro muy duro en los trenes todo es jugón duro 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 increíblemente un control pero peor si tiene escala de 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 una locura una locura entonces fuimos a hacer un trabajo bastante interesante en la feria tecnológica en la de 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 entonces hemos ido a ver los proyectos de innovación tecnológica y además he aprovechado por ver el tema de la estevia acá en este en este en este en este gran encuentro de empresarios e innovadores a nivel mundial este es el tema ahí está la fórmula roja nos hacen pasar uno a uno los expositores que se yo la economía un termito que es el mismo corbata ahí estás entrando a la feria de de innovación tecnológica no es cierto y ahí son los grandes negocios con la gente estamos haciendo negocios con todos este es el dueño de Bell por ejemplo es el multimillonario estamos explicando las cosas todo lo que se hace estamos ahí con los de de explicando atendiendo a los a los a los clientes mis clientes viendo el tema bueno son cosas interesantes el trabajo es es bastante pero todo esto de aquí es una feria de innovación que va al cuidado del tema del medio ambiente o sea todos estos ofrecen innovación y medio ambiente todos están apuntando al medio ambiente todos este este ají por ejemplo es un ají ecológico pero es un ají que han clonado un gen no es cierto de tomate con un gen del ají un poco más estás comiendo yajo este aquí pero una vez que 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 la gente tenga su mercado y siempre explicando cierto cualquier tema del medio ambiente dice pero no pero están agarrando un gen ¿está cierto? pero están aprovechando un mismo suelo una misma cantidad de agua y de nutrientes para sacarte un solo producto que después tú puedes aprovechar en miles de cosas están agosando energía han hecho un melón que no sé si está es un melón así con sabor a durazno con sabor a durazno un durazno de esos hijos de escuchaban vinos entonces hay cosas muy interesantes que ver pero esto de medio ambiente te da mucho a esto y como están también en el tema de estevia no es cierto fin de estevia en el tema de morita ¿no? entonces es muy lindo es agradable estar en los proyectos de medio ambiente y desarrollo sostenible pero ahí es donde el tema del café el mercado o sea aquí es un montón pero si lo haces ya no esperes o sea si lo haces que alguna vez me lo sale y no cambia porque es una moda todo es una moda café con estinos estinos es el mol café haz la prueba cómplete medio kilo de café en blanco descascarado agarra una manita de barro que abre el frío para hacer le pones estinos lo mueles te das el café y me vas a llamar y me vas a decir esto tomaba Dios para no dormir eso es una locura y el valor es tres veces más tres veces más pues es un secreto son tres veces más el valor la vez me cuesta un 10 pesos te vas a probar por el 30 porque pues es estinos es un secreto es una cosa loca te deja así lo tienes que probar y si vas a necesitar la próxima vez hacerse un break para que el cementerse entonces o haganlo ustedes también en su casa es muy fácil han hecho así ustedes toman café seguramente ya elaborado ¿no? se van a un mercado ¿qué mercado hay? Rodríguez ahí está a granel el café el café el café en pepa se agarra el café en pepa se come una olla de vaso como ya es un modelo me dijiste que van a poner al gas bueno está bien no importa pero una olla de vaso lo colocan en pepa y van tostando hasta que quede completamente de color café negro cuando está a medio de tostaje cuando está el color de tigre de chaparín negro la felicidad se han sido campeones me acabo de traer y ya el país me dice felicidades ya ha ganado el tigre y yo en serio sí es verdad ha ganado el tigre entonces yo tengo dos que son bolivaristas ya y solo yo hubiera tenido un regalo para los bolivaristas ¿no? entonces como ganó el tigre entonces entonces yo felicidades hermano como son siempre campeones entonces yo le he traído esto la cosa me miran y me dicen ¿de qué equipo se le he generado? yo del tigre cosas hasta morteras más allá de Santa Cruz hay bastante del bolivar o sea crucerios que son bolivaristas luego entonces ya son bolivaristas bueno entonces agarras un tío en la olla y cuando esté en color medio amarillo medio negro amarillo le ponen ahí en las pepitas de mollo tac las pepitas las botan las de mollo no las de café ya está ¿qué hacen? agarras un batán o una monedora automática de café que cuesta cincuenta pesos coloquen se hace polvo una cucharita de eso tac a su agua hervida coladerita bien ahora tenemos ya sabemos el tema de las metas y nos toca la ingeniería del proyecto la ingeniería del proyecto tenemos el tema de metas acá ingeniería del proyecto ¿de dónde sale la ingeniería del proyecto? la ingeniería del proyecto sale de las actividades las actividades todas las actividades son en la ingeniería del proyecto les voy a demostrar acá en un pequeño ejercicio por favor díganme la ingeniería del proyecto sale de las actividades aquí miren imagínense que vamos a hacer un muro perimetral entonces tengo que hacer mi objetivo es hacer el segundo preguntar un específico entonces ¿qué voy a hacer? primero hago se levant se plantea después hago escama después hago si sobre si levantamiento de muros de boqui escocado pintado lijado todas esas actividades que es la ingeniería del proyecto todo lo que debe hacer para su proyecto en actividad se lo va a desgrosar para ejecutar es la ingeniería del proyecto de ahí será la ingeniería del proyecto entonces ya lo tenemos presupuesto para formular el presupuesto hay varios métodos en el tema de de la elaboración del proyecto uno de los métodos que me imagino que muchos de ustedes se lo han practicado y si no es hora de hacerlo es la pirámide a la inversa ¿por qué? porque formular el presupuesto es moroso no es complicado es moroso se tarda mucho y agrupar ya por ítems no es problema porque los formatos de los financiadores ya vienen para agrupar o sea ya te dan inversión fija inversión diferida costo fijo no cierto costo variable ya te dan recursos humanos equipos ya te dan en el formato la formulación del presupuesto es muy difícil ¿por qué? porque si mandas el proyecto para que te financie por ejemplo 999 mil dólares no lo has ajustado a más lanzadas supuestos del tema y después ellos te aceptan con 990 mil dólares y te aceptan y vos dices me han sentado ahí ajustando los créditos y vos dices no me he equivocado era un millón 500 mil piensa el financiamiento o sea que desde el perfil tienes que presupuestar bien perfil perfil afinado perfil al término medio y proyecto de diseño final es lo mismo en el perfil va a mil en el perfil afinado va a mil en el perfil al término medio va a mil y en el proyecto de diseño va a mil desde el principio tienes que formular bien tu presupuesto ¿cómo se hace? de la siguiente manera se hace con la fina mil invertida o sea es moroso pero es el ejercicio que tienen que hacer no hay otra lamentablemente no hay otra miren acá se llama al final mi invertida por lo siguiente aquí está el objetivo general aquí están ya saben los objetivos específicos y aquí están las actividades y aquí están las tareas y aquí están las subtareas bien dice ¿qué cosas tengo que hacer para lograr mi objetivo general? entonces van a poner seguramente sus objetivos específicos ¿ya? ¿qué tengo que hacer para estos objetivos específicos? van a poner sus actividades ¿qué tengo que hacer para lograr estas tareas? ¿qué tengo que hacer para lograr estas subtareas? hasta lo que tienen que desarrollar eso lleva a un trabajo más o menos en el caso tuyo más o menos te va a durar un mes un mes y una semana hacer la ingeniería de proyecto si vas a ingeniería de proyecto vas a durar un mes o sea puedes terminar todo en menos tiempo ¿por qué? porque ya vas a tener el tema de cronograma de presupuesto y sacas de las actividades pero vas a tener cronogramas de responsables cronogramas de ejecución y programas de desembolsos o sea te va a ayudar mucho aquí dice para hacer el presupuesto dice aquí ¿cuándo me sale esta subtarea? esto es lo que sale esto es lo moroso y esto también porque tienes que cotizar se cotiza en tres momentos en óptimas condiciones en condiciones normales y en pésimas condiciones ¿cuál anotan aquí? las de pésimas condiciones pongamos el ejemplo tienen que hacer una casa tienen que cotizar algo tienen valida cotizar el cemento hay cemento de 40 45 y 50 bolivianos ¿cuál van a anotar ahí? el de 50 el de 50 por ahí vamos a ver por ahí se quedan en pésimas condiciones no en unas favorables bien perfecto bien ahora aquí aquí dice dice acá subtarea ¿cuánto me sale? entonces aquí pones los costes costes no costos costes que son costes parciales entonces pones aquí los costes me sale tanto me sale tanto me sale tanto sumas estos costes y tienes el costo de esta tarea sumas los costes de estas tareas y tienes el costo de esta actividad sumas los costes de estas actividades y tienes el costo de estos objetivos específicos sumas los costes de estos objetivos específicos y tienes el presupuesto del proyecto es la manera de hacer el presupuesto no van a estar alojándose a nada supuesto es el medio ambiente él tiene su valor a ver vamos a portaros un ejemplo y en el que queremos que mida la contaminación de partículas en suspensión ¿no es cierto? de este salón yo puedo hacerlo de cinco formas una no es cierto puedo traer un equipo convencional y con el equipo convencional puedo tomar muestras en puntos diferenciantes con el método no es cierto que impunse pero va a tomar su tiempo de análisis y su tiempo de interpretación por el tiempo convencional pero puedo usar ¿no es cierto? el sprint driver por ejemplo que es un equipo portátil ¿ya? donde simplemente tengo que instalar de ciertos puntos sensores ¿ya? y pac hacer correr el programa del aparato que sale en metros de tres puntos partículas de suspensión y además semiclasificadas pero hay otro aparato superior de este y hay otro ¿cuál es la diferencia? el coste el coste este no es cierto el limpiar los sensores porque tiene un líquido para limpiar el líquido es lo que cuesta el limpiar los sensores del aparato por ejemplo el líquido es la pancanita ochocientos dólares cuesta se agarra un tipo gotero se lo pone al descensor y se lo deja así y ya está limpiado para que saque pero el otro ¿cuánto? todo el aparato del otro me sale mil doscientos dólares el aparato obviamente es es como el anás de clean ¿no es mejor? ¿me entiendes? tú vas a hacer una anás de clean saca sangre para no sé qué tanto te dice vuelva mañana vas a la clínica íntima en Santa Cruz te hablarás de todo tipo de todo lo que es de sangre te pinchas una cosita ya está ya está un algodosito ahí ponen dos gotitas de ese aparato aquí si no tienes todo pero doscientos cincuenta dólares ¿me entiendes? claro o sea todas entonces la tecnología tiene su costo costo puedes hacer el pan a leña más rico más sabroso pero si quieres ganar dinero vas a hacer solamente quinientos panes al día pero puedes usar la gas y usar hornos en serie puedes hacer hasta cinco mil panes la tecnología es muy importante para los costos bien ya sabemos cómo se formulan los tres sub puestos no se preocupen de cómo apropiar tiene su formato y si no tiene ustedes mi fin mis ingenieros tiene un formato para esto un cuarto yo les voy a pasar punto si quieren es difícil que me pidan porque cada vez que hacen un proyecto lo hacen para alguien y él les da su propio formato tú no es debe tener su formato o sea les pides y deben tener su Excel para poder llenar porque se parametriza no es cualquier y si no tiene ¡puh! feliz de vos hagas un convencional y ya está punto listo cronograma en en ambiente el cronograma es bastante exquisito ¿por qué? porque te dice si tu proyecto dura si tu proyecto dura atentos un año dos años tres años si tu proyecto dura tres años tienes que dividir cada año en dos semestre uno semestre dos semestre uno semestre dos semestre uno semestre dos entonces si es tres años haces tu cronograma de actividades por semestre si es dos años si es dos años haces tu cronograma por trimestre por trimestre y si es un año haces tu cronograma mensual es un requisito porque entonces el cronograma lo van a hacer ustedes seguramente en el en el en el o en el o en el MS Project ¿no? que ustedes ya lo tienen acá acá es donde se pide preguntas las fuentes de financiamiento lo vas a ver conmigo si si lo vamos vamos a ver es más me gustaría no es cierto que me cuenten cuáles son sus sueños para que vayamos trabajando en el año fiscal de los financiadores sabes como ese es por ejemplo ¿cómo te llamas? Andrés la financiadora pertenece a un bilateral que significa un bilateral es un país desarrollador que tiene un brazo de cooperación por ejemplo Estados Unidos tiene un SAIT Japón tiene JICA Holanda tiene SNB Alemania tiene GIZAN se llamaba GTZ Dinamarca tiene Danina eso es bilateral entonces es un bilateral tú quieres presentarle tu financiador para vos cientos de financiadores tienes con cualquier pretexto agarres el proyecto y le llevas André André ¿no? André y André ¿sabes qué va a hacer ahorita? ¿sabes qué va a hacer? ¡ay qué bonito! vamos a decir clase ¿por qué? porque primero tienes que averiguar su año fiscal ¿qué es el año fiscal? ¿qué mes recibe los proyectos? o sea puede trabajar en enero pero solamente reciben el mes de agosto ¿qué haces? te aguantas hasta el mes de agosto entonces en agosto agosto y septiembre decimos los proyectos de Chex André y todo se ampliaba así ¡oh! ah está presentado un proyecto ¿por qué? porque en su clave está recepción de proyectos hasta septiembre de septiembre a octubre es de emisión de proyectos respuestas en diciembre en diciembre te va a dar la respuesta si ha aceptado o no primero hay que ver año fiscal o sea eso es lo más importante que ustedes deben aprender hay a quienes presentar lo vamos a ver quienes financian quienes no financian entonces lo vamos a ver gracias gracias gracias